Gracias por ver el video. 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 Let's go mis panitas. Grabo las historietas para Instagram y empezamos ya de ya. Gracias por ver el video. Vámonos, vámonos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Me das el VIP? Pues, escúchame El VIP se consigue con Molto, molto, molto apoyo Y muchísimas subs regaladas Y muchísimas donaciones acumuladas Y ahí sí que te mereces el... El bitazo Bueno, el bitazo Hola Poco, hola Frangar Hola El Minion, hola Polartito Hola todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Sanderx Porque al final no me agregaste Al grupo, no, vale, vale Luego agregó a todos los moderadores Ahí al grupo de WhatsApp Para tenerlos más a manos ahí Para meterlos latigazos Es correcto Estoy allí Espérate La musiquita la bajo un poquito Inclusive La bajo, la bajo, la bajo Que si no, escucháis más la música que a mí Yo creo que ahí está perfecto, ¿no? Vale, perfecto ¿Qué tal estáis, chicos? Un momento de publicidad ¿Por qué? Así por la hora Porque voy a canjear Así que Suscríbanse en perros con cariño Porque no sé ¿Qué pasó? Pero te moriste En el mundo Me morí en el mundo, Polar Hostia No, no, no sé Ya veremos Polar En el mundo de Minecraft y tal Ya veremos lo que pasó Ufff Cristian, Twitch ha canjeado publicidad Para los que no estáis suscritos Suscribiros Para no ver esta publicidad Que a nadie le gusta ver ahí un anunciaco Pero... Verlo, verlo Porque me dais money También Me apoyáis mucho viéndolo entero Se escucha más a tu novia que a vos Creo que no, eh Creo que no Soy pobre No me puedo suscribir No pasa nada, no pasa nada Ya sabéis que solo con estar en el directito Ya me apoyáis mucho ¿Esto lleva copio o no? Que se pone solo y me da un miedo Me da mucho... Me da mucho zut Me da mucho zut Yo también soy pobre Porque los puntos Se buggearon otra vez Y no me saltaron Y... Los puntos En plan, se ponen automáticamente No os preocupéis Tarde o temprano Os lo van a dar Así que me la regala el que... No, la muerta La muerta está Moviéndose XD Se comió La kuma No Mide Buenas reis Buenas reis Buenas reis Guapetón Dale sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¿Por qué prefieres a tu novia O ser el padre El hijo de la rueda? Cojón Descansa en paz Me muero ¿Te puedo tocar una teta? Toca Estás tardando Guapo, guapo tú A que... Bedor Guapo tú Uy, aparte de todo El cuerpo Que está en la cama Lo he sacado del suelo No... No contáis... No contáis secretos, eh No contáis secretos No... Porque eres un grande Y tú también Charmanditos Grandes vosotros Si no me das el bip Me voy entre estos Ya empieza, ya empieza el Jaisama, eh Empieza... Empieza flojito Luego va subiendo Jaisama, muchas gracias Por esos... 12 vitazos Guapetón Porque me... Eh... Que prefieres a tu novia O a los panes Porque eres grandísimo Lo siento Por no apoyar mucho Los directos Eh... Pancho Cerra el hocico Agurunao Cierra la puerta Que se sale un genio Un genio llamado genio Shun en hechas de sexo No hay esa mano Si un nuevo en este cara ¿Qué hace? Y tiene una sub de... De dos meses Gente funera al poke Abuso de su poder Y me mató doce veces Después del directo de ayer Le maté al... Al polarcito Como... Doce veces O algo así, tío Bye ¿Qué prefieres? ¿Dejar las pajas O a tu novia? Responde ahora, por favor ¿Qué mierda es esa? Pero bueno, porque sensual Sensual tu Alecardo Alecardo Sin vergüenza Ya llevas aquí tiempo, eh Todavía no estás sujeto, eh Muy mal hecho Pues encontré diamante Y me quedé... Me qu... Me quemé en lava No me jodas Vale Vale Esto tampoco, ¿no? Lo tendrá Nada de copy Es que me da un susto, tío Cada vez que se pone alguna canción Me da un... Perraque Por si vaso Jefe Quiero llegar a mi casa Para el directo de 35 horas Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Now Jefe, porque estás mostrando el cuerpo de la muerte en la cámara Ah, de la muerte en la cámara Abrel seguirá... Seguirá estudiando ¿Qué? Pero después te cambio... Te cambio de arco Vos te quedas con el de infinidad Y yo con el otro Eso ya... Ya se lo hará a Alecardo De lo de... Digo a Alecardo De Polarcito De lo de la serie de Minecraft Le da un beso en el siempre sucio Y le reza a cuatro padres nuestros Porque esa canción tiene copy No, no tiene copy Es un trap remis Remis Llevas pantalones, no Nunca lo sabréis Nunca lo sabréis Que ayer dijo Que estaba estudiando Ah, que ayer dijo a Abril Que estaba... Yo que sé No sé, pregúntaselo a ella Eso a ella Le dije estudiar Es de putos Y me dijo soy puta Ahora está andando al reto Ahora está andando al reto Ahora va al baño Y está desnudo Ahora voy al baño Y me veis el culo, o sea Eso sería maravilloso, eh Sería maneable Pero maravilloso Sería maravilloso Si algún día hago eso Me haré... Lo pondré en categoría body painting Me pintaré el culo Como un babuino De rojo Y cuando vaya al baño No llevaré pantalones Entonces me veréis solo el culo Pero en rojo Como un babuino Me hará mucha gracia Porque si hacia hoy pues... Es que nunca leí en el título Me encanta como... Esto va súper bien, eh De repente Estaba en 7 y ahora... 26 Porque si hago spam de tu canal me banean Eh... sí, por supuesto Por supuesto Obviamente Pero aquí el único canal que se puede... Que se puede spamear Y hacer spam del mío Y el de vegeta Porque realmente... Eh... está sentado en... En el baño Y por eso no se para Estamos en plan... Yo en plan... Aquí tengo un agujero Y un váter ¿Sabes? Y un váter Entonces por eso no me muevo muchas veces de... De... De la silla en mucho tiempo No está con pantalones Y la novia Está en la cama Porque... Eh... ¿Cuánto es? 5 más 3... Menos 2... Más 7... Es que siempre que vais a hacer eso... Es que ya... Ya ha perdido la gracia eso... Tipo... La gracia del 13... Del 5... Ya... En serio... Han... No sé cuánto lleváis ya... Con esa broma... Dos meses... No... Ya no... Not funny... Not funny... Ya decir 13... Cagaste... No sé qué... Ya son un poco... Not funny... Not funny... Y 5... Digres... Solo pueden spamear en el canal de Poké y el de Vegetta77 y el mío... No... Ahí está... Ahí está... Está rayado eh... Crest... Bienvenido... La leyenda cuenta que si te suscribes... Te ganas el pack de Poké y una Play 5 color nepe... Ahí estamos... O sea... En plan... Tú si te suscribes... Te ganas el pack de Poké y la Play 5 color nepe... Por ejemplo... Crest... Crest... Si te suscribes ahora mismo... Además de apoyarme... Y todo eso... Aparte de eso... Una foto... Una foto tula... Recibí de mí... Guachín... Y el de Willy... El pack de Willy también... El de Willyrex... También... 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 Vale... Tengo que tener... Tengo que tener cuidado eh... Después de esta canción... Creo que viene algo con copyright... La leyenda cuenta... Que si te haces beat de Poké... Te mandará... Fotopija... Jugosa oferta... Pues suscríbete... Crest... Y me llenas de... Esperanza del corazón... Porque llevo un mes... En el sótano... Y la verdad... Es cómodo... Solo que los huesos... De mis compañeros... Me molestan... En la noche ya... Suele pasar... Porque cinco días faltan... Sí... Cinco días ya... Cinco días y ya... Me cumple... Oye Poké... ¿Qué vas a hacer? Por favor... Leer el título... Se me olvidó limpiar... Se me olvidó limpiar... Se me olvidó limpiar... Los cadáveres... Sorrir... Esta noche... Cinco días... Para que me mandes tu... Cuántos... Diez más... Uno... Menos... No sé qué... No empecil... Los números no es funny... Ya no es funny eh... Hola buenas... Hola buenas... Acaper Games... Let's go... Ole ole... Sefi... Chistoso me reía... Ahí estamos... Gente estar de un party... Para que no se les olvide... Sí, sí, sí... La gente está... La gente está ahí... Arrebatada la jipeta... Está... Es que muchísimas personas... Pero... Gente ya lo hace por el meme... Pero hay mucha gente... Que de verdad... Viene al directo y dice... ¿Qué hacéis? ¿Qué vais a hacer? Hay un título... Por favor... Entonces jugarás Geometry Dash... Ahí estamos... Hoy... Geometry Dash... Y Lego Ninjago 3... La maldición de... De... De Bob Esponja... Bueno... Sale su Minecraft... La madre que parió... ¿Qué vas a hacer? Porque se hará una japa... En directo... 35 horas parado... Creo que sí... Creo que sí... Va a tirar un récord... ¿No? En plan... Está de moda, ¿no? Stick tiene uno... El de Grefg tiene... Lo de más... Más esto... Pues yo... La pija más parada... En directo... Solo voy a estar en la cama... Por lo que el para... El pájaro está suelto... ¿Qué vas a hacer? Eh... Si me puedes traer un vasito de agua... Mejor... Que la verdad... Enveado... Me está dejando de gusto... Saluda a mi amiga... Sebelinda... Sebelinda parada... Bueno... Nunca la había... Nunca la había leído... Not bad... Siempre el típico... El pollón... El no sé qué... Eh... Nunca... Nunca la había escuchado... Sebelinda... Parada... Está bien... Si te suscribes... Te llevaré algo de agua... Y un cacho de pan... Not bad... Buena oferta... Yo la haría, eh... Porque me traes una miga de pan... Me estoy muriendo... Y los huesos incomodan... Escúchame... Tener en mente... Que me he tomado... Una de estas pastillas de... La de cafeína, eh... Veremos... Cuando me hace... Me da efecto, vale... Porque gaste... Poco que gaste... Ah... No te imagino... ¿Ya? ¿Todo bien? Vale... Perfecto... Porque me han dado un saludo... A mi... A mi amigo... Eh... Eh... Que cojones... Saludito... Para tu amigo... Paquita... Eh... ¿Qué puedo poner? Es que siempre están favoritos... Es que co... Oh... Un típico... Un clásico... Un clásico de... De la vida... Un clásico de la vida... Un clásico de la vida... Un clásico de la vida... No, voy a poner aquí un poco de... No, esto no... Un poquito de... De Nintendito... Así yo creo que está bien... Vale, así está perfecto... Pone épicas batallas de RAM... No, eso... Eso es momento... Momento... Épicas batallas de RAM... De freaking more... Estamos... Tipo chiming... Si eres el virus... Es de China... ¿De dónde es el original? Ah... Si el virus es de China... ¿De dónde es el original? Lo he pillado ahora... Bueno... Eh... No puedo que Nintendo... Te tira directo... Creo que sí... Es música de Nintendo... Pues hostia... Escúchame... Se lo tiran... A ver... Claro... Es que se lo tiran... A los remixes que hay... Pero esto... No tiene copia ahora mismo... Tipo Nintendo tira el vídeo... Pero esta canción no tiene copia... Entonces a mí no me va a dar el copia... ¿Sabes? Si yo hiciera... Un propio vídeo... De... Canciones de Nintendo... Ahí sí... Que Nintendo dice... Stephanie... Nintendo te va a funerar... Nintendo... Vas a algún lado... Además de la cárcel... Yisama... Es que no puede hacer... Chuletas... Con la carne de los demás... ¿Qué? Cat... Tío... Bienvenido... Hola Poke... Hola... J... B... P... 08... Guabetón... Guabetón... ¿Para cuándo la paja grupal... Con la foto de Vegetta? Pues sí... Este miércoles... En mi cumpleaños... Fotito... Eh... Pajita grupal... Con una foto de Vegetta... 777... Desnudo... La ha conseguido... La ha conseguido... En la T2Web... Podremos hacerlo... Podremos hacerlo... Me ha gustado... He tenido que pagarme mucho... Por favor... Ese día... Suscribiros mucho... Pro... Libera... Guabetón... Muchas gracias... Solo quiero un vaso de agua... No, no, no... En el sótano no... Si te suscribes... Puedes beber agua... Si no... Si no... Si no... Te quedas ahí... Le mandas un saludo... Le mandas un saludo a mi amigo... Gracias por cogerme... Gracias por cogerme... Por la cara... Eh... Porque ya sé... Que puedes hacer... Para que aparezca más esqueletos... Después... En un directo de Minecraft... Te lo muestro como... Vale... Polarcito... Vale... Pues en un directo de Minecraft... Ya me... Ya está muy... El pelo hoy... Superman... ¿No? ¿Modo... Superman? No... Se me queda ahora... Cago en la puta... Ah... Se queda... Se queda mal, ¿no? ¡Uh! ¡Ajita! 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 Super Saiyan 3... Porque Superman... Súbete... Los pantalones... ProLibera... Si te gastas ese Prime... Me lo subo hasta el sobaco... No es coño... Me voy a reparar los huevos... Pero... Por una sub lo hago... Señor Pokio... Usted... ¿Por dónde...? ¿Por qué anda tan facha? Pues como siempre... Para vosotros, hombre... Para vosotros... Ya lo he gastado... Se me cayó un hidro... Pues ya sabes... Siguiente pez... ¡A tu papi de confianza! Soy una fan que hace lentejas... Para los del sótano... Así que dadme gracias... Efe... Siempre facha... Nunca en facha... Ahí estamos... Efe... Pero te lo daré... Confío en ello... ProLibera... Guapetón... ¿Por qué? Si soy Super Saiyan 3... Y me convierto en Super Saiyan 4... ¿Cuántas transformaciones he subido? Una... Un 3... Un 2... ¡Es que sé! Una... Ahora... Eh... Messi... Contando el callo... ¿Qué? Lentejas... Eh... Lentejas... ¿Qué? ¿Qué gaste? ¿Por qué cagaste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No... Pero... Goku... Super Saiyan 3... No es canónico... Entonces no... Ninguna... ¿Cuántas transformaciones he subido? Ninguna... Porque no existe... No existe... También se ha convertido en Nozaru... Para convertirse en Super Saiyan 4... El chat está empezando a doler mal... Hablemos de cultura... De la Biblia... Luego bajo unas lentejitas buenas... Se movió el cuerpo en tu cama... ¿Qué? ¿Qué vamos? ¿Cuál es la raíz cuadrada de...? No, por favor... Not funny... Not funny... Por favor... Números not funny... 13... 5... 11... Not funny... Porque... ¿Sabes por qué? No me dejas suscribirme a otro canal con Prime... Eh... ¿Sabes por qué no me dejas suscribirme a todo... A otro canal con Prime? Porque sólo te puedes... Sólo puedes estar suscrito... Cada mes con uno... Al Prime... Siempre vas a estar aquí... Porque si no... Porque no se escucha... Es que... Es que... Meto una opción yo... No tenía la barra de sonido... No tenía la barra de sonido... No tenía la barra de sonido... Sexo... Estoy a punto de los... 40.000 pokecitos... Let's go... Let's go... Les tiro la cuchara... Tranquilo... Porque... Estáis roleando de cosas del sótano... Y estáis arrebatadísimos, eh... Cuando os metéis ahí en los roles... No hay que nos pare, tío... Vas a jugar Minecraft... Que va... Vamos a jugar hoy... Estar igual... Joder, tío... Hoy es el cumpleaños... Del puto... Mac... Glob... Glob... ¡Ah! Sí... Ese... Porque... Porque... Porque es único... Os quiero... Porque no voy a poder estar en el directo de hoy... Pues no pasa nada, Pancho... Porque viene a tu casa a robarte... Y vive una regla... Con una raya negra en los 25 centímetros... Me lo explica... Salve... 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 Te meto... Meto dentro de ti... Internet... Se cae todo el tiempo... Lo siento... No pasa nada, Pancho... No pasa nada... Luego ya... Si te va mejor... Si quieres... Estarte en llamada ahí... Pero... Si no, no pasa nada... Porque saludos a mi amiga... Paca... Creo que no... Cuenta la leyenda... Que si te suscribes... Perderás la virginidad... Si... Plan... Ya sabéis... En el sótano... Luego si os suscribís... O vais del sótano... Pero... Os vais a una salita antes... Que es donde os quito la virginidad... Ah... Exceso... Exceso de facha... Porque saludos a mi amigo... Nadie... Nadie... Salud... He echado Poké... Ahí nos vemos ahí... Grande... Pancho... Grandísimo... Ahí veo si lo soluciono... Ok... Pancho... Ok... A mi Poké me quitó... El del directo de ayer... Mientras dormía... Me quitó en... En el directo de ayer... Mientras dormía... Ah... El señor de la noche... Aunque no es de noche... Cuando sea de noche ya... Somos el señor de la noche... Me dirá... Yo soy VIP... Y la única ventaja... Son... No estar... Encadenado... Y una velita... Para tenerlo... ¡No hombre! Escúchame... Es fachísimo... Con el VIP... Sí... Tienes un montón... De cosas... Es como un moderador... Y entre un suscriptor... Tiene ventajas de moderador... Y de suscriptor... Es la polla... Te la quitaba... A cambio de la... ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Y ese vejito... Blue de atrás... ¿Por qué? El vejito... O algún día... Lo haré bien... Algún día... Lo haré bien... Pero... Hasta ese entonces... Soy pendejo... Soy pendejísimo... ¡Ay! Este... Este... ¡Epa! Ese Víctor... Espino... Que Víctor Espino... Ayer subió esta barrita... Entonces... Darles... Gracias... Porque estamos... Poquito a poquito... Yendo a por... A por esto... ¿Ya te has tomado... Una buena cafeína de Mai... Pero este sí... Me he tomado una antes... Antes de empezar... Mañana... Desencadeno... Alguien... Señores... Así como está... Mañana... La música perfecta... Hijo puta... No me saludas a mí... No... Eres fe... Hombre... Un saludito... Ramita... Poke... Cuidado... Creo que en tu cama... Hay una marioneta... Desasor... Vale... Victor... Elofio... Bienvenido... Uy... Niuxo... Bienvenido... Poke me saluda... ¿Poke me saludas a Poke? Un saludito a Poke... Grande... Nada... Porque... Esquizofrénico... Buenas noches... Se la pido atrás... Pues... ¿Cuántos años tienes? Eh... Dieciséis... Y el nueve... Diecisiete... Que haremos aquí un especial... Directido... Cumpleañero... Supongo... Es que... No quiero joderla... Entonces... Supongo que el ocho... Haremos un directo... Por la tarde... Hasta las doce... Antes... Antes de las doce... Porque si es después... Ya cuenta como cumpleaños... Entonces... Eso no quiero... Eso no quiero... Mmm... Es legal... No... Todavía... Todavía no... Tío... Todavía no... ¿Por qué estás metido en el chat? Eh... Coño estaré... Si me sacas del sota... Pues... ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito... Quizá... Lo mejor es Pokémon Zafiro... Le he echado muchísimas horas al Pokémon Zafiro... ¿Cuándo copulas... Le dices que mire al póster de Creeper? Sí... Sí... Obligatorio... Si no mire al póster de Creeper... Hostia... Es un año... Me voy a dar ayer que ya... Juegazo... Juegazo... El Pokémon Zafiro... Me la habré pasado... 1500 veces... Tío... Fuera coño... Porque a mí no me saludaste... No abaste... Es feo... Te saludo antes... Para el capucho... ¿Por qué? ¿Y esa varita rosa de atrás? ¿El qué? ¿Esto? Hombre... Esto no está detrás... ¿No? ¿Qué varita rosa? ¿Qué varita rosa? ¿Esta vara? Todo es de donaciones... Pero ¿qué vara? Bueno... No entiendo... Porque en unos años... La pone gente... Hoy vas a jugar a algo señor... ¡Aaah! Hay un título... Aquí abajo... Lelo... Se mueve... Si pulsa un botón... ¿El qué? ¡Aaah! Yo no entendía la diferencia... Entre el Esmeralda... El Rubí y el Zafiro... Hasta que juegue los tres... Hombre... Como... La diferencia... A ver... La diferencia entre el Rubí y el Zafiro... Otra raya... El equipo que... El equipo malo... Un Pokémon de una ruta... Y el... Y el legendario... Ya está... Solo eso... Recuerdo que me salió un Zubat Shiny... El Esmeralda... Y como era idiota... Y no sabía... Lo que era... Lo eliminé... Te sentaste... Muchísima gente ha hecho eso de pequeño... Tipo... Se creía que le iba mal el Pokémon... Y lo apagaba... Tío... Era un Shiny... Yo me acuerdo... En el Zafiro... Un Zubat... Creo que también... Un Zubat Shiny... Y un Muk... Me acuerdo... No... Me salió un Grimer... Tío... Me acuerdo... ¿No se siente incómoda la chica? ¿Al qué? No... Se siente... Se siente incómoda... Si está aquí... Muchas veces se ha puesto aquí... Y se siente muy incómoda... Porque no le gusta... Se pone nerviosa con la gente... Vuelve en un rato... Porque tengo que comer... Ok... Para la cita... Hola... Eres muy grande... Porque te love... Yo sé que te love... Tony... Hola... Mala suerte... De los idiotas... Muca al revés... Ah... Convincito... Alguien ha destacado un mensaje... Solo para poner... Calvo... Muy bueno... Mil puntos te has gastado... Muy bien... Muy bien aprovechados... Muy buena mala suerte... Eh... Pondré más... Más puntos... Creo eh... Más recompensas con puntos... Estoy pensando en poner... En poner unas cuantas más... Unas cuantas más... Tipo... Si llegas a un límite... Yo qué sé... Te regalo un juego... O algo así... No sé... Algo así... Algo así estaría bien... Oye... Tu sótano está muy oscuro y frío... Eh... No puedo ir al cuarto de las ratas... El rey de la selva... ¿Qué prefieres? ¿Morir? O sácame del sótano... Eh... Morí... Me voy a ir... A ir volar... What? No volar o qué? Tú vuelas o qué cabrón... Uh... Han canjeado expulsarse temporalmente... Víctor... Que te vaya bien... Que te vaya bien... Expulsarle 5 minutos al Víctor... Que ha puesto... Ha canjeado que le expulsen... Cuando vuelves a reunir 1000... Te pongo el señor de la noche... Perfectamente... ¿Puedo que trae una botella mínimo? ¿Qué? ¿Puedo que trae una botella mínimo? Que me cago... ¿Qué? ¿Puedes poner unas cosas? ¿Puedes poner unas cosas? Buena esa Rambo... No te he tenido que decir... ¿Cuántos son 5 minutos? Vas... Vas... Vas subiendo los límites... Para... Para Rambo... 300 segundos eran... Eran 10 minutos... Algo así... No me acuerdo que era... Pero dijo... No, no, no... 1000 segundos... Para él... Eran... Eran... Eran 10 minutos... Porque no te asustes... Pero tienes a una persona... Durmiendo en tu cama... No mires atrás... Compré el... Nidhot... Nidhot 2... Y gameplay... Con la señora de atrás... Comprate el... Nidhot... Nidhot... Dos... Puta idea... ¿De qué es eso? Aligarde... Echa... Echa... Echa armaditos... Tranquilos... Ahora lleva la comida y bebida... No se estáis roleando... Más raro... Del sótano... No se que... Porque estamos preparando... Todos estos seguidores... Una escapada... Del sótano... Tenemos armas... No nos podrás pagar... A todos... Madradores... Sacar... Sacar la tula... Ay... Es un juego bastante fresco... Ni idea... Me temo que los subs... No permitiremos eso... Jajaja... Ahí estamos... Los subs contra los... Los seguidores... Muy buenas... Muy buenas... El hierro... No quería que el stream acabara... Antes de tiempo... Uniciendo... Algún día haremos eso... Algún día vamos a hacer un... No se... Algo... Algo de entre subs y... Contra... Uff... Me ha reventado algo... Eh... De subs contra... Contra seguidores... Y quien gane... Tipo... Si ganan los seguidores... Yo que se... Mmm... Dono mucho a subs... ¿No? Para que... Para que seáis suscriptores... Y si ganan los suscriptores... Eh... Que tengamos durante... Yo que se... Una semana... El chat son los suscriptores... O algo así... Un pvp de subs... Mods... Contra follower en Minecraft... Ahí estamos... Por ejemplo... Del Minecraft... Crearnos un server... Donde estéis... Seguidores contra... Contra... Contra subs... ¿Cómo harás eso? Supongo que en el Minecraft... O algo así... Me haría bastante... Tipo... Organizarlo todo... Que agradezco de Minecraft... Para los que tengan Minecraft... Todos a la hora... Todos a la hora... Pero me molaría hacer eso... Tío... Vamos a Cibeles... Nos da una navaja... Cada uno... Y nos apoya... Los subs... Los subs... Lo veo... Lo veo... Solo que... Soy muy malo... En peleas en Minecraft... Puto Minecraft... De los cojones... Hostia puta... Ya hasta los huevos... Bro... Que es viernes... Que es viernes... Sal... Directo... Bueno... Pues... Aquí todos los días cumpliendo... Hombre... Todos los días... Cumpliendito... Que sea viernes... Aunque sea lo que sea... A ver... Luego por la noche... Me va a dar una señora vuelta... Hombre... Que me dé el airecito... En la cara... Pero ya sabéis... Que siempre... Cumpliendo... Todo... Todo esfuerzo... Que es su recompensa... Que es pues tener... Esta... Maravillosa comunidad... Pendejos... Te echas un LOL... Jamás... No quiero engordar... Pues Among Us... Que es gratis... Un Among Us... Pero Among Us... Solo son... Diez personas... ¿No? O algo así... Diez personas... Si 5 contra 5... No... No van a decidir... 5 personas... Hay 5 personas... El derecho a... A sabes... Que juegue... Porque por... Entonces sería de... Sería el Minecraft... Ponernos todos... En un servidor... O lo que sea... Quizá... En el Sky Wars... Podríamos hacer algo... O en el Ed Wars... O algo así... Ponernos en equipos... De 4... Y que sean... 16... No, no, no... No sé cómo lo podríamos hacer... 16... Eh... 8... Por ejemplo... 8 islas de... De subs... No, no sé... Skyward... Que guaya es esa... Un servidor... Un servidor de estos de... De que hay islas... Y tienes que ir a otra y tal... Porque tú eres... Independiente... Si... Hago caca solo... Si... Me aburrí de Latinoamérica... Si que voy a vivir en la casa de Poké... Bueno... Si pagas bien... Yo te alquilo aquí... El armario... En verdad... En Epic Games está gratis... ¿Alguien? A la manga, sí... Porque si... Si se para... Se le para... ¿Qué, qué? Es que lo ha mareado... A Sergi... 95 segundos... ¿Están links? Ah, claro... Es que no podéis poner links... Pondré lo de los links... Pero que no podáis poner... O sea... No... No podáis poner cosas... Ratunas... Tutorial de cómo... Tener Minecraft gratis... Sergi, Sergi... Ay... Quitarle el ban... Sergi... No mandes links... Vale... Porfa... ¿Cómo es que no salió la notificación del directo? Pues... O Chaco... Pues no sé... Pero... Chaco... Siempre ten en cuenta... Ten en cuenta el Discord y el Instagram... Siempre lo digo... No fíjate la notificación... Que a veces es muy mala... A ver... A mí siempre me lo hice... Todos los directos que hacen... A mí siempre me lo hice... Pero siempre... Si tenéis algo rarillo del wifi... O algo así... Puede que os vaya un poco raro... Para el subs... Versus no subs... Eh... Podrían jugar al Lego Batman 2... En verdad... No hay links... Porque habría sexo... Y nadie quiere un ban para Poki... A ver... Mods... Pasáis el Discord... Eh... Pon exclamación Discord... Eh... Pro... Lipera... Pon exclamación Discord... Y ya está... Pero obviamente sería muy complicado... Imagínate que... Que... Cada uno que quiera algo... ¿Sabes? Que le tenga que poner... Por ejemplo... Cada 10 minutos... Eh... Ponen un link de... Me llaman a la puerta... Ahora vengo... Espérate... Eh... Ponen links... Cada vez... Ponen... Cositas... Ponen cositas... Ostia... Espérate... Que... Que he hecho... No, no... No he entendido que he hecho... Ahora vengo... Quieraste desnudo... Lo... No... No... Seguro el que tenga El que Tuvo que Porque no estaba desnudo Gente ¿Quién del chat se une? Se echa un roque Se le ve delgado Pero te estoy viendo un antebrazo Del tamaño de mi pecho Tipo a ver Nunca os fíes de una cámara Nunca os fíes de una cámara Lo digo por experiencia Nunca os fíes de una cámara Ni nunca ligues por internet Siempre todo en persona Todo en persona Y si es mejor En una piscina Ya ahí Sabes todo Ya ahí ya estás Ya sabes El Photoshop Los filtritos Todo hace La luz Sabes Todas las personas Hacen eso Para quedar mejor En las fotos Pero luego en la vida real Hola Me da cosa Quitarme la camiseta Hola fibra óptica Porque hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Hombre Se arregló VTR Eso que es Las cámaras Al final te engañan Y se van con otro Ahí estamos Ahí estamos Las cámaras son muy Son muy malas Muy tradicioneras Porque me tengo que duchar Pero voy a seguir Viéndote el directo A través De la Mampara de la ducha Tonita Eres mi primo Pero No te hagas una paja Por favor Es lo único que quiero Es lo único que quiero Porque Harías hot tub Lo he dicho Lo dije ayer Vamos a hacer un hot tub Tarde o temprano Pero lo vamos a hacer algún día ¿Encuántas us Para un hot tub? Prolivera ¿Qué podría hacer? Ahora mismo Si donan 50 subs Haría lo que sea Para que se viese Yo Me iría ahora mismo A la bañera En mi casa Y haríamos un hot tub Ahí No sé cómo lo haría Supongo que desde el móvil Viéndome Y con el móvil De mi novia Con el chat Sería muy raro Hot tub Es como Bañarse Cómo bañarse Volví Pero creo que va Mejor mi neto Ok Porque tengo 11.000 poquesitas No soy rico ¿Has dicho 50? He dicho 50 No hombre 50 no Ahora mismo Venga Por 20 subs 20 subs Para adelante Lo haría Uf Es que no sé Qué gente quizá En el chat Que está Está loco Porque otra Inco Porque cuando pones En venta Al agua De poco 20 El minion Si donas 20 subs El siguiente streaming Hacemos un hot tub Oye Porque mi amor Con el pancho Que estás hablando De un grupo De whatsapp Me está engañando Con el Agua de chico Gamer Agua de chico Gamer Todos son stonks Reza para que mi cartera Lo recuerde mañana No, no A partir de hoy Solo hoy Solo hoy Solo vale hoy Esa promoción Es bueno Puedo Tengo 14 No soy millonario Agua del señor De la noche ¿Cuánto me perdí? Nada Pues cuando Se haga lo De los subs Contraseguidores Que minecraft Se necesita Petrox Supongo Java Lo haremos No sé Pero ya Hombre Siempre Digo algo Y siempre Lo tomáis A pechísimo En plan Y yo estoy Por comprarme El lego Ninjago Y vosotros Y vosotros El lego Ninjago ¿Qué versión Vas a utilizar? Te recomiendo La 13 14 15 ¿Cuándo te lo Vas a comprar? Por favor Por favor Lo digo al aire ¿Sabes? Lo digo Podríamos hacer Pero por favor No lo vamos a hacer Mañana ¿Vale? Porque me está Agobiando Lo grande Que es la araña De la pared De atrás ¿La pueden matar Blir? No hay ninguna ¿No? Cop Cop No hay ninguna ¿No? No, no veo nada No, no, no Que va, que va Y hay una tarántula En el armario ¿Sabes? Me pasé Dark Souls Sin armadura Eh, hombre A ver Es fácil Hay gente Que se lo pasa Con Con puños ¿Sabes? Porque hoy fui Y sin que lo toquen Ninguna vez Eh, hoy fui A Gran Vía 2 Que es un centro comercial De Barcelona Y un pavo Me pide Foto Y me dice ¿Qué? Dice que ¿Cómo se dan Subs? Eh, Víctor Espino Eh, te vas Eh, a Exclamación Subs Pones Exclamación No, exclamación Sub O algo así Exclamación Subs No me acuerdo Cual era Eh, sí Ya te ha salido ahí Ya te ha salido ahí Bro Lo que ha puesto el Naibo Te metes ahí En Twitch Subs De Poke Y puedes irte Al apartado De Donar Subs Y puedes donar Las Las que usted quiera ¿Poke Te compraste Cafeína O cocaína Era Era troll Lo de la araña Perdona Vale No, no sé Es que quizás Se veía un puntito Que era una araña Yo que sé Estáis loquísimos Cacaína Eh, porque a veces No sé A veces veis Cosas Tío Es la muerte Atrás Sí Si una araña Sale del armario Es araña Creo que sí Creo que sí Ay Hombre, ¿y quién va a ser? Sí, sí Eso digo yo ¿Eh? Eso digo yo Callados, eh La que traje ayer Callados, eh Eh, un streamer humilde Un streamer humilde ¿Qué haces viendo el directo Si estás con él? Tampoco lo entiendo No, hombre Estará moderando el chat Lo que quiera ¿Qué es? ¡Opresor! La pulga O el bicho No sé Me da igual En verdad Pero bueno Te trajiste la meneta Pues aquí está siempre Todas las viernes Y todos los sábados Esta noche oscura Te tortucura La locura Por locura Estará a mi altura Aunque baja tu estatura Te retabudas Ante el miedo Que genera en el momento Que aparezco entre las sombras Y en tu mente Me conecto Sí Si la araña de atrás Se le ocurre Poner Eh Todo de ti La agarras A Coginazos ¿El qué? La cancioncita Ah, todo de Sí Sí, sí Pone todo de ti Ahora mismo Le incrusto Sabor a caramelo La frente ¿El qué? La pongo Porque tendrá copi Sí Claro Si la pone también Tiene copi Aunque sea un segundo Para gasto Bueno, me voy a dormir Grande, basti Acelerar a mis latitos Es que me gusta todo Bueno, Pancho Es grande Hasta aquí has durado Pancho Hasta aquí has durado No podía No podía permitirme eso A ver, ahora te Te devuelvo el bot Hostia Todavía no le he quitado Ah, no Que se llama By Pancho Coño Ay, no Que me ponen la música esta Siempre me ponen la puta música esta Tío Que parece que he matado a mi abuela Tres veces Y yo, pues me Pues me Esto no De Mario Kart Antocento Bienvenido, guapo Dije que la había escuchado Mil veces Los tweets En realidad Haisama Nunca ha asistido Solo soy un delirio Creado por tu Equizofrenia Haisama Porque a tu novia Con esa pulse Parece que estuviera En un titán Entre la pierna Ya, lo habéis dicho Porque si entro a clases De Shakira Habrá lobos En el armario Que Tengo espadita Vale Tu si que aceleras Todas mis latidos Porque Que he visto Al final has podido Donar las subs Pero tipo Puedes donar los detalles Pones exclamación sub Y puedes Donar una sub O la que quieras Si quieres donar Hacer felices A una persona Pues Perfecto Así que hacer feliz Felices a dos personas A tres Yo Cuanto más grande sea el número Más te lo voy a agradecer Pero Tú lo que quieras Porque ¿Quién es la Esa secuestrada Atrás tuyo Ten cuidado Chavales Hay una dama En el chat Sean caballeros No una dama No habrá varias A ver Habrá A ver Habrá algunas Con nombre Tipo Alba ¿Sabes? En naibot En naibot No sabemos si he chica o chico ¿Sabes? Machistas Quizás Quizás chica Eh Viv Uh Ahora me ponen los Viv Haizaba Que grande Streamer Poké ¿Sabes? Como osas Como osos Definir mi género Machista Eh Another viewer Carbon No sé qué Charmant Detox Charmant Detox No se sabe Si es chico o chica A ver Venga Toda la chica del chat Poner un punto Toda la chica del chat Un punto Trataré De no decir nada Que afecte A la dama El chique Amigue Perfeber Respite Netbox Se considera Una tostadora Machista Rambo en el pecho del jambo El jambo sin poder respirar Creo que sí Creo que sí El Pablo ahora mismo Punto 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 A ver Nicolás Maduro Pone un punto Y un punto Plot twist Soy una tía Creo que no hay ninguna mujer Chicas Chicas Representados aquí Poner un No sé Poner algo Al parecer no hay mujeres Mira Pancho Pancho de chica Blot twist Pancho de chica Pancho de chica Nos ha mentido durante Durante un mes En realidad chica Pero alguna chica habrá Siempre Siempre hay alguna Neria Sombre No puso ningún punto No hay señoras De la noche Sí puse punto Ah pues no No lo he dicho Ah Ah Uh Han canjeado Publicidad Para no ver esta publicidad Que a nadie le gusta Puedes suscribiros Con Amazon Prime Que es totalmente Que gratuito Subiré la publicidad Porque ya Ya empieza Ya tengo que empezar A subir las cosas En los puntos Me llamas Ya lo he puesto Rambo Ya lo he puesto Rambo en el pecho del jambo Y el jambo Sin poder respirar Oh que no me respeta El chat es un campo De nabos Guapetón Ramón Sabe Guapetón Escúchame Esta música No puedo hablar Tranquilo Tío No puedo hablar De Chile Ahora sí Ahora sí que te Te puedo dar un besito En el hocico Pero otro no Otro estaba arrebatado La llipeta Ahora sí Agüero es agüero Aunque sea de caballero Ah agujero Es agujero Aunque sea de caballero Se queda sin trabajo Y llora En la entrada de los rodas No Rambo Es verdad Rambo Eres moderador Pero no diré sub Meternos con él Recuerden Chicos Los titanes Son para satisfacer No importa el tamaño Hombre En guerra cualquier Olla es trinchera Agujero es agujero Aunque sea El terenchufe Aunque sea La zurra En la ducha Que huevos Seguir sin trabajo Yo creo que El 99% De aquí Somos chicos Agujero es agujero Aunque sea Mi abuela muerte No te sentaste Nooo No 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 La abuela Me recuerda En ello Todas las personas De internet Es hombre Hasta que se demuestre Lo contrario Van para minion Creo Creo que si Van Van para minion Paola Marretinito Yo creo que ya Llevamos una horita Hablando Creo que ya Nos metemos en el Stardew Valiense Que hay que hacer Muchas cositas Eso si Es que cada vez Que me voy a Estar No se Que había que hacer Es verdad Vamos a ver Un poco Del minecraft De como Lo ha dejado El señor El señor Polarcito Hostia No estoy Que ha pasado Porque no estoy Ahora si que estoy No estaba Ahí yo Desaparecido Vamos a ver Donde Pero si no he muerto Tonto Vean Se salió de la partida Polarcito Pero yo no he muerto Como voy a morir Cambiarlo a A modo A modo sexo Cambiarlo a Minecraft Los modeladores Cambiarlo a Minecraft Vamos a ver Vamos a ver Como Como está todo Como ha dejado todo El Polarcito Dijo que había Cambiado cosas De la mina Vamos a verlo Que has cambiado Polarcito Que has cambiado Polarcito Esto lo hicimos ayer La verdad es que De locos Ha quedado El puntecito No Ah jodete Perro Jodete Para por mi Perro Vamos a ver Vamos a ver Poke Sé que a veces Peleamos Pero que rico Cuando chingamos Las palabras sagradas De Poke Las mujeres Se respetan Por supuesto Por supuesto Eso Que le jodan A los Phantom Esos Tío Por exitarme Bienvenido Poke Y Messi Ya no está La llamada No Vale Vamos a ver Vamos a ver Que ha hecho El polarcito Vale Madre mía La La mina Escúchame Cuantos años Nos tiramos Tío Dejando todo chido Ponerle más Raíles Potenciados Si Le vamos a poner Más Más potenciados Le vamos a poner Más potenciados Juegasen En Mato F En En Mando Claro Al F ¿Por qué? Eh Literalmente No ha hecho Nada Polarcito Polarcito ¿Qué capa está La mina En la once? No Polarcito ¿Dónde te sentaste? Pero si está Igual Capucho Nada Batending Batending Pibes Batending Batending Vamos al Start Vale Cambiar mods A Start Y ya Empezamos Era para ver A ver que ha hecho El polarcito Pero parece que no ha hecho Nada Es sinvergüenza ¿Es cómodo jugar Minecraft en Switch? Eh Según Para Por ejemplo Esto Skywars Por ejemplo Es una mierda Por ejemplo AdWords Está bien Pero Skywars Coger cosas De 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 cofres Y tal Es una mierda En plan rápido Porque tienes que irte Con la flecha así O sea Es mal Minecraft Pues no está mal Jugarlo Pero si Para los cofres Y tal Para coger las cosas Rápido La verdad Un poco Merdita Vamos a darle Vale Escucháis bien la música ¿No? Decidme si se escucha Perfecto ¿De qué trata ese juego? Pues Mirad Tengo una review O algo Busca Starry O vale Pero es de una granjita Tenemos una granjita En verano Voy a estar activa Ok O chaco Hombre Claro Hombre En verano Pues ya me joderías Cuando se acabe Todos los exámenes Pues tendremos aquí Más gentecita Ahora que es finales De exámenes Por ejemplo En viernes La gente Pues está en la calle Ahí A tope Como sexo Y pederito Sería más En sexo On Si te suscribes Con ese Para un guapo Vale Recordemos Que No me acuerdo De nada Vale Vale Tengo cinco lingotes Porque vamos ahora A ir al herrero A la hacha A mejorar No, no A mejorar el pico A modo Modial A de oro Grande poke Alimentando el ganado Vamos a la granja Seprae Vale Vamos a correr A recoger los huevecingos Vale Ya se ha construido El otro Ya sabéis Que le pongo A la gallina Nombre de subs Ole 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 La gallina Ole La gallina Vale ¿Qué tenemos? ¿Fuimos a la mina o no? Bob ¿Eres Thanos Después de Charkear los dedos? Sí, sí, sí Ese Quizá es el Título del Del próximo directo De De Star Diwali Thanos Después de De charkear los dedos Poco verde secando Adelante a la humanidad Ahí estamos Por supuestísimo Por supuestísimo Ponle mi nombre Please Pues sí Ramón ¿Sabe? Quizá tiene el tuyo No sé Vale En serio No puedo Aquí no creo Personas de estas De las típicas De Eso no es pop Eso no es No sé qué Escúchame Me he chupado un huevo Tío Han puesto una cosa Han puesto una cosa No te piques Porque no ponen Un pop De los cojones Eso tío Pop significa Punto de vista Los puntos de vista Pueden ser amplios Tío Me he follado a tu abuela Te puedes sentar mal Porque me he follado a tu abuela Pero a mí me ha podido ser divertido Son puntos de vista ¿Vale? Entonces por favor Aquí no quiero ver a nadie Ofendido Por favor Vale ¿Qué se necesita para más cosas? Para más Mayoneseras Uh Lingote de cobre Necesito para las mayoneseras Ah bueno Tengo Pues me voy a hacer O sea Me puedo hacer Cinco Bien dicho Yo tengo una gallina Y un perro Si tiene el nombre El basti De la gallina De una gallina Y de un perro Tío Arquezoología Pop quería Un huevo kinder Y no te lo daban En En esto En Estados Unidos Es ilegal ¿No? Los kinder Los kinder Sorpresa me parece Que es Los kinder Que hoy no O si a lo mejor Están prohibidos Los juguetes No La comida Que tenga juguetes Dentro O algo así Para los joy Creo que no Pero los kinder Los kinder Para los huevos Creo que sí Voy a dejar el directo FK Que me voy a duchar Nah Aún no se ha duchado Con mi directo Rambo Has perdido puntos Uno lo puso La mampara Nah Porque me gustaría Que hiciesen un dúo Con Reketid Son muy parecidos Reaccionando a TikTok Eh Hombre a ver TikTok solo se pueden Relacionar de una manera Entonces puede ser que Que hayamos coincidido En reacciones Porque no sé Una reacción De alguien Eh Follándose Yo que sé A un huevo De una gallina Pues Mucha reacción Que no sea una cara de asco No puedes hacer O que te guste Eh Vale Mayonesera Ok Pues cinco más O sea La misma reacción De TikTok Son muy raros Si hay Hay muchos TikTok A ver O sea Yo no Yo no voy a decir Que no los hagan Porque me dan contenido A mí entonces Pero hay mucha gente Que hacen TikTok Muy raros Pero que lo siguen haciendo Me da contenido Ok Pues Cuanto Bueno voy a sacar La wiki Como siempre Que sin wiki Tío Estar iguales Muy raros Vale wiki Eh Aquí Voy a mirar Corral Y voy a mirar Cuanto valen los carrales Vale El segundo corral Que es el que quiero hacer 400 de madera 150 de piedra Ah coño Es verdad Que en esta rival Y nos ponemos así Cierto 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 Que si no No se ve Que día es Ni que hora es Ok Perfecto Pues vamos a ¿Cuanto era? De madera Coño Tengo Alzheimer 400 150 de piedra Ahí perfecto Porque elige El bicho O tu novia El bicho Vale No tengo maderita Tengo que Que cortar Que no elige al bicho ¿Aquí ahora termina ese stream? Eh Pues no se Este directo va a ser de 4 horitas Como siempre Siempre hago Los capítulos de la serie De esta rival Y siempre lo hago de 4 horitas Entonces va a durar 4 horitas la serie No se me No se Me preocupe El bicho Pues cada vez se ve En cada vez que veo un ticto raro Hoy se come Compa Como debe ser Coño No hay árboles aquí Pero aquí sí No Tampoco Los he talado todos Tío Estoy loquísimo Estoy re loco Hoy me levanté re loco Pues lo rompo Nerea Nerea Pégale La mujer Se va a dar más a respecto Vale Voy a romper El bolsillo Vale Y voy a conseguir Eso La maderita Para hacerlo todo Luego vamos a ir a Pier Si hoy es sábado Hoy todo está abierto Vamos Uh No sé si Robin No Robin era el martes Cuando se iba De romería Cuando no estaba Cuando se iba Donde Pier Pero Pier Creo que Solo el martes Cuando no abre Entonces hoy está abierto Y vamos a ir a A venderle Todas las grosellas Esas que tengo Que hemos recolectado Tiki 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 Perfecto A ver Vale Fibra Vegetal Semillas Mareadas Perfecto ¿Cuánta madera tengo? Es que no dan nada Tío Los árboles 300 Arni 300 Pues voy a ir a mi granja Y voy a romper Todos los árboles Que pueda Hasta llegar a 400 Porque es que Las gallinas Estamos en otoño Y la siguiente estación Va a ser invierno Y en invierno Todos los cultivos No puedes poner cultivos Porque mañana Te envío un vídeo Por TikTok Para que reacciones Si quieres Ser muy turbe Vale O chaco Ok Si siempre Siempre que veáis Un Un TikTok Turbio Por TikTok Mencionarme Mencionarme Para que Para más contenido Siempre lo suelo Sacar de lo que mandáis Lo que ven para ti Y tal ¿Qué juego es? Está arriba Vale No me preguntáis De qué va Ya lo veréis Lo estáis viendo Ahora mismo Un TikTok Turbio Un TikTok Hombre Un TikTok Turbio También puede ser En otra aplicación O sea Yo resumo Los TikTok A Instagram El bicho Goku Elige Sabiamente Goku Goku le gana El bicho Es el bicho Pero Goku Le gana Y siempre Le va a ganar A todo Un Yotuson Como Animal Crossing Pero pixelado Si Es tipo Como un Un Terraria Y un Animal Crossing Para que os guiéis Y un Minecraft Yo que sé Pero con historia Un Minecraft En 2D Y pixelado Porque si no te importa Mientras veo tu directo Me dispongo a hacer Una paja X de mentira Aquí ya Con la paja Ya he hecho Aquí con la pajita Ya he hecho Uy coño Tengo esta manga Como rara ¿No? La cara Me revisto Y digo Hostia Que coño Me pasa El puto Grazo Vale Si lo hiciera Lo debería mostrar No digo nada Vale Ya tenemos 400 maderas Si Unos 500 Incluso Uy pero Ya sabéis Si este juego Es más raro La gente Cierra Las cosas A la hora Que salga Los cojones Entonces Robin No sé Si se irá Bueno Es que La gente aquí De este pueblo De Stardew Valley Trabaja Pero Trabaja lo que quiera En plan Venga trabajo Aquí una hora Me voy luego al monte Luego regreso Lo dejo abierto La tienda Toda la Trenamérica No ha pasado Hola Robin Mejorar la casa Construir un edificio Aquí Porque 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 los árboles Son morados Vale Y no puede ser Un árbol morado Los árboles De la vida real También son Muchos morados En mi ciudad Muchas veces Hay En una estación Onde están Todos los Los árboles Muchísimos morados Por aquí También por mi zona Y tal Para las hojas Pueden ser De todo Es un efecto De luz Pero A ver Si pero No 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 Estamos en En otoño En otoño Los árboles Son morados No porque haga Lluvia Ni nada Stardew Valley Es la Trenamérica Remasterizada Pero en modo Ultra Vale Pues Vamos a darle Hostia No me va a dar No me va a dar El dinero Que tengo Bueno Le vendo a Pierce Y voy rápidamente Al herrero Espero que me dé tiempo Le vendo esto a Pierce Y vamos al herrero Rápidamente Vale Hola Pierce Guapito No No Puta No No Se ha ido El cabrón A reponer Y de ahí Ya se va a su casa Que cabrón Que cabrón ¿Por qué me llamaste? Tengo una llamada perdida En Discord Que bajo Que cabrón Se ha ido Pero en que zona Vives Júpiter Si en Júpiter Al ladito Entre Júpiter Saturno Por ahí Más o menos Es que todo Todo está cerrado Tronco Vaya mierda Vaya mierda Tío Lo mal que ya tenemos El teleporte este Por así decirlo Dirección de Poke Creo que Es exclamación Vive Y pone Donde Viu Nada De lo Pues Ya jalei Mi novia Con Ocho garazoncitos Nada En nada La pido matrimonio Fnrean el chat Fnrean el chat Porque tengo Una novia En el juego Vale Vamos a mirar El centro cívico A secuestrar muchachos A ver los ojos Pero le falta La calle El piso Y la puerta Del piso Vale Me dejé Ya te están Engañando A ver los ojos Solo te ha faltado Lo típico Salte ahí Amiga Vale Vale Castaña Ya tengo Bueno Avellana Avellana Esto es una castaña Y yo Es que algo Me ha pedido La ciruela También la tengo La mora A mora No tengo ahí Vale La avellana Si Vale Perfecto Vale Perfecto Quizá me ha El centro cívico Porque la madera Madera y piedra Necesito Para el centro cívico También Atrapazo Tu novia Manos Te van a faltar Para pelarme La verga Le pega Poke Está guapo Toledo Aunque mola Más Hace 800 años Pero ahora No está Mola Más Cuando Cuando robaste Y te cortaban Las manos Pero ahora Está bien Ahora también Está bien Realmente Mola Más Salte Esa Relación Tóxica Amiga Por favor Lo típico Las revivis Porque no pensaba Que era sencilla Vale Perfecto Lo dejo aquí Y dejo aquí Esto Perfecto Vale Voy a dejar aquí La grosilla Porque el puto Se ha ido a reponer Se ha ido a reponer El hijo de puta Voy a poner aquí Estas semillas Estas semillitas Vale Voy a poner aquí Un poquito Claro Como está lloviendo Ya se pone Entiendo Vale Las gallinas Ya le he dado De todo Aquí voy a Abrar setas Voy a coger las setas Y me las voy a introducir Por el culto Diego las voy a vender No es verdad Nunca le Nunca te ha engañado Conmigo No hagas caso A Pancho A lo mejor se lo vamos a sorprender Aunque no le entrega la corona Me decepcionaste Me voy Oh no Mi ensalada Vale También la mayonesa Y ahora vamos a la mina Y aparte de terminar el día Madre Ya si que Ya somos ricos Ya empezamos a ser ricos Que la mayonesa De este juego Es Jesucristo Es Jesus La mayonesa De este juego Es Es el endgame Es el final Porque como estas Pues perfectamente Vale Pues vamos a la mina Necesitamos mucha roca Sobre todo Para el centro cívico Y también para más jositas Que tenemos que hacer También tendríamos que enfocarnos Desde mañana ya Para el centro cívico Sobre todo La zona de De la pecera La zona de la pecera Tendríamos que estar ahí A tope Del centro cívico Que el centro cívico Para lo que no sepáis Es Una cosa donde tengo que rellenar Misiones Vale Pues vamos a lo más tocho No No tengo energía Porque se me acaba la batería Y no voy a poder seguir No quiero irme Señor Star Pues Tony Pues cabrón Es que muchísimas personas Dicen Se me acaba la batería No O sea Y está en su casa Al lado del cargador Y yo Cárgalo hermano Montando el drama Sinvergüenzas Desde cuando un granjero También va a la mina Desde que Que las ovejas vuelan Cabrón O sea Ayer Pues supuestamente Ahora rompo así Rompo así Y ataca monstruos Por detrás la bella Tío ¿Quién no ha visto Un granjero Que le rompe La madre a bichos Mientras rompe piedras Que buen juego Porque ya te envié El vídeo Ok O chaco Luego lo miro Vosotros etiquetarme En cosa de tiktok Y yo Ya grabo los videitos Ok Ha rompido esto Ha rompido esto Uh Horito eh Que horito Nos viene muy bien Para Para todo en general Para hacernos aspersores Con cobre Y también Metal Con todo Con todo viene Excesivamente bien Vale ya Conecté el cargador Puedo seguir Vale ¿Lo veis? Es que muchísimos Hacéis drama De Y yo Se me acaba La batería Y está En su cama Al lado del cargador Un aspersor de oro La sube No, 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 no El aspersor Se craftea con oro Tipo El aspersor Esos automáticos Que tengo Se craftean Con Con oro Con cobre Y con Y con metal Vale, vale Ya me canso Ya tengo que irme Y encima Ya se está haciendo tarde Ya sabéis que a las Dos Son las doce Lo veis ahí Arriba a la derecha A las dos Ya se me Se me va Pero ya como tenemos aquí Esto Las vías del tren Como las desbloqueamos Pues de locos Y quizá mañana También podríamos Hacerlo Del centro cívico De Pecera Caja fuerte La caja fuerte No, no No podemos Un lotes De 25.000 Dar 25.000 Monedas Y otro Ah, no 10.000 Y 25.000 Podríamos hacerlo Yo creo Hoy No sé Cuánto hemos tenido Pero mentalidad de tiburón Hoy hemos conseguido Más de 10.000 Yo creo Vale, voy a poner Algo a hacerse Mira ahora Voy a dejar Haciéndose oro Y también Mira Pobre Vale Y nos vamos a dormir Porque ya me tengo que ir Que Que tengo un examen Pues no pasa nada Bastión Que onda poquisito Eh Ya se callaron Los del colegio Ya puedo verte de vuelta Vale Vale Eh No 7.000 Cague No hemos llegado A 10.000 Pero 7.000 Está Está bastante bien A ver si Me salen grosellas Ahora Y puedo La plaga de hierbajos Ha causado A estrago en tu granja Que asco es el otoño Tío Te revienta la granja Siempre Que asco Sí Grosellas Vale Pues hoy podríamos hacer El lote ese de dinero Es que hace mucho Que no Que no le estamos dando Muchísima caña Al centro cívico Y el centro cívico En verdad Es una cosa De la final De las cosas Que hay que hacer En el juego Porque si no lo haces Al final Gana Joja cola Y no queremos Que gane Joja cola Queremos que gane El pueblo Nosotros somos El pueblo Oíste viejo Oíste viejo El futuro es hoy El futuro es hoy Tenemos ganas De ver tu cara De traumado Gritando Al ver el vídeo No vale verlo antes Hombre Tendré que verlo antes Para ponerlo ¿Sabes? Para ponerlo Para pegarlo De debajo Bueno Para hacer el dúo Y tal Eh Poké llamada Eh Rambo No estamos Eh Tipo Si estuviese jugando Al micro Que salen los dos Pues si Llamada Pero no No estamos Haciendo nada Tipo si quieres Algo que Que decir Pues salalo Por el chat Si yo lo Se lo digo Hola mi gallinita Ole 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 Vale Voy a acariciar Con esto Porque si no Me como el huevo Sin querer Pulsándola Voy a ser gallina Vas a ser gallina Todos los subs Podéis ser una gallina Todos los subs Cuando vaya a poner Un nombre de una gallina Un sub que diga Ahí yo Yo quiero el nombre Pues adjudicado ¿Por qué estás Circuncidado? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y yo Pues claro Chaco No Chaco Tú creo que tienes Ya una No No sé No sé Luego me lo revisamos Porque hay un pato Eh Porque hay un pato Para conseguir la La mayonesa de pato Que la necesito Para Para una cosa Del centro cívico Pero solo por eso Tipo Y por A ver Es mejor la mayonesa de pato Pero creo que no llega A los niveles De La del huevo Porque aquí Las calidades Eh Del juego Se ponen como estrellitas ¿Lo veis? Que los objetos Tienen como estrellitas ¿Lo veis? La grosella Esta y esta Esta es de plata Y esta es de oro Pues la de oro Vale más que la de plata Pues creo que la del pato No llega a oro Y la de gallina Llega al oro Que mal pensado Que la mayonesa Del pato Eh Vale Hoy es domingo Le puedo dar un regalito A Hale Ya que va a ser Mi prometida Y vamos a piar Si le vendo todo esto Y ya creo que puedo Hacer el lote este O no No sé si me dará Ketchup de cerzo Como debe ser Porque lee arriba Que ha puesto Rambo Hay todo lo que dije antes No fui yo Me fui desde que dije Que me voy a duchar Ese fue mi amigo El Rambo No he leído No hemos leído Ningún mensaje suyo No sé Ni puta idea Rambo No me he dado ni cuenta Como estáis ahí Comentando a Julio Bueno Espérate Primero hablo con ella Sabéis Nunca he ido al bosque Podría ser interesante Explorarlo algún día Hombre Toma Ah Para mí Gracias Cuántas corazones Ya tengo con ella Eh Creo Espérate Voy a mirar la wiki De Hale Creo que hay un evento Con Hale Que si tengo Más de 8 corazones Eh No A ver Eh Vale aquí eventos Ah no 10 10 corazones Con 10 corazones Vamos Vale 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 Es verdad Quizá podemos hacer una cosa Que es Si Puedo hacer que Puedo ligarme A todas las chicas Del pueblo Y le puedo dar Una 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 Un ramo de flores Y ser novia De todo De todas Y Eh Cuando vaya A una casa Me parece que salen Todas juntas Y te Y te pegan una paliza ¿Sabes? No Dale Me lo he puesto No Dale Algo Volvió porque A la palarcita Dale Porque la vía real No 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 hombre Pero ya Como tenemos Ya Halley A tope Eso debería ser Serlo Haberlo dicho Desde el principio Porque ya no podemos hacerlo Ya que tenemos A Halley Ya A tope Ya para casarnos Con ella Me extraña Te extraño Mucho Polarcita Córtale Eh No No se puede cortar Una relación Aquí No me falles En su lógica Terminal Creo que Cuando te casas Puedes divorciarte Pero si Estás Eh Tipo Es tu novia No 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 puedes dejarla Me parece Es verdad Coño El El pico El pico Vale Voy a Dar El pico Descuart Pone uno Córtala Terminala Descuartízala La última opción Como que Un juego de granja Como que No va a aparecer Yo creo ¿No? Un poquillo raro Sería Que bonito Es los TPs Tío Pero los caminos Estos fáciles Mejora herramienta Mejorame esta El Ah mira Pues solo eran 10.000 Por el pico de oro Gracias Empezaré Lo antes posible Terminaré No un par de días Como bien señor Si estás en el server De poke Estoy ahí Vale Vale Que ya estáis hablando Entre vosotros Diga Pítala Quítale los dedos Y asalos Madre mía Tomores Yo no se he criado Así Estoy ligando Con los Chaco Ya le dice Ocho Soy un hombre Bueno quizás Bueno no sé Yo no me meto Obosexual Ahí no me meto yo Que bonito Yo también quiero Vale quizás le puedo vender esto Ir a No no llegaría Ir al centro cívico Vale podemos ir al centro cívico Ahora si queréis Podemos ir al señor centro cívico Con cositas para Para darlas Tipo Piedra Piedra y madera Se necesitan Para una tarea Del centro cívico Un goto de cobre No se necesita Para nada Creo que una de mayonesa Creo que también hay A ver Vamos a ver Si Ahora la cena Cultivos Recone Lote animal Lote artesanal Lote Cultivos No se que De calidad Primera Creo que era aquí Eso lo tengo Construcción Construcción Vale necesito Doscientos Doscientos y diez Vale Creo que tengo Diez de Diez de Si hombre Tengo cien Tu verás Vale tengo diez Voy a picar un poco Bueno voy a talar un polvo Y ya tenemos parado El lote Y también llevamos objetos Y tal Que hace mucho que no Que no dejamos cosas En el centro cívico Y se necesita muchísimo El centro cívico Porque creo que En plan Un lote Si que lo tenemos que completar Si o si Que es el lote Para que nos de El Ay coño Ay verdad que no tengo pico Claro Lo he dejado ahora En reparación Un lote Que es el de Ay coño No 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 me sale Tío Que te dan Lo que hay al lado de la cueva Esa que hay en mi granja Tipo un invernadero Coño No me salía Que nos da un invernadero Para que en invierno Podamos cultivar Solo se puede cultivar En invierno Porque después Desconectar el router Y jugar el juego Del dinosaurio Creo que funcionaría Muy bien En el streaming Te puedo Con esto el router Se va al wifi Y se puede El de dinosaurio Si Yo creo que si Perfectamente Hola poke Hola El gamer El gamer Mítico Un grande Un grande El gamer Mítico Que ha donado Muchísimas subs Creo que donaste Dos o algo así Y donó muchos bits Un grande No es verdad El gamer Mítico Te han quitado El primer puesto Que mierda Me quitó Lo de los bits Lo sabía Lo sabía No no Te lo han quitado Ahora Que fue el hijo De puta También quitado El primer puesto Lo que ha hecho Mítico Ah Y de top De subs De subs De subs De regladas Estás en empate No eres el top 1 No eres el top 1 Eres empate Muy mal ahí Muy mal Ha sido el 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 Jaysama El Jaysama El Jaysama Te dejó En ridículo Lo vas a dejar así El gamer Mítico Espera que salgo Que salgo Los 500 euros Te imaginas Ahora revienta Esta barra Te comería La popola El gamer Mítico Ya sabes En vez de bits Tú puedes dejarlo mal También rellenando Esta barra Porque el ¿Quién fue? Javier Javier ayer Donó 5 euros Y Te ha dejado mal ahí El gamer Mítico Te ha dejado mal ahí Yo solo digo eso Mal ahí Ramón Ya perdiste La perdiste ¿Qué ha pasado? Está el Ramón Intentado ligar A Ochaco No sé qué ¿Qué estáis montando En el chat? ¿Qué estáis haciendo? ¿Puedo jugar? Mal ahí Ramón La perdiste Entonces No Quieres mi amor Y el gamer Mítico Te recuerdo Exclamación Donar Y ahí tienes el link Del stream Que ahí apoyan Muchísimo más Que en bits Vale Vale chicos Vamos Hostia Ya no me da tiempo A darle la mayonesa Bueno la dejamos aquí No pasa nada Nos vamos Al centro cívico Únete Boge Aquí No me voy a unir A ninguna cosa No me voy a unir A ninguna cosa De las vuestras Sin vergüenzas Ese corre que hay Hay pito 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 Chacho Vale Pim 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 Me hicimos mal Que no puedo jugar Con vosotros Sois mala influencia Vale Vale Vámonos al centro cívico Vale Voy a coger todo Y vámonos al centro cívico A dejar todito Uf Vamos a reponer Vamos a poner muchas cosas Somos una secta Peleo Peleo por lo que sea Mientras se mueva Me sirve La madre que es mi padre Uy un conejillo Los conejillos creo que no puedes atraparlos ni nada Solo van de arbusto a arbusto Ya está Esa es su cinemática Solo que cumple En el mundo Vale Vamos a ir primero por lo primero Primero esto A la cena Coño Soy gilipollas Ve a traerme Las cosas Vale Cultivos de otoño Vale La cabalaza La cabalaza No Brejero Claro El este no El ñame No lo tengo El ñame El ñame No lo tengo Ese Esto No tengo nada No tengo esto Esto Eh Si que lo tengo Si que lo tengo Si que lo tengo Vale Eh Que más El tomate tampoco lo tengo Vale De otoño No era esto No Ese en el otro Vale Vámonos al otro El de abajo Ese es nuestro lema Porque me estoy cagando A muerte Pero no me quiero levantar De la cama Que hago Pues Cojo una bolsa de basura Que tengas por ahí cerca No Te vas al bañito Ok Ahora lo pongo aquí Venga Otro lote Tenemos Tenemos Otro lote Lote completado Baf Ok Perfecto Pues ya poco a poco Eh Mira 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 Poco a poco Este lote Lo vamos a completar Dentro de muy 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 poquito Si 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 Mira Mira Otro lote Joder La madre que me parió Nada Este le terminamos Este puente reparado Nos dan De recompensa Si lo completo todo Vale Invernal Pues no tenemos invernal Porque todavía no Solo que esto es lo de invernal Lo hemos recogido en la mina Que hay una sección Que es Invernalia Eh Las grosellas No era No era de lote No era de lote Del otro Ah coño Tengo que Claro las recompensas Mira un horno de carbón Y semillas Otoñales Perfecto Vale Vamos a ir a Pero la grosella Creo que se daba La grosella No se daba la groseña Cultivos de otoño No Solo los ñame Ñame No hombre Eh Vale Vale Esperaos chicos Voy un momentillo Al baño Ahora Tiene Tres segundos Venga Guabetones Ahora vengo chicos Guapos ¿Eh? ¿No? Hashtag Trabajar Porque se están Diciendo Gracias. 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 entrar más bichos que bichini y eso no es bueno el minion 500 euros que tiene porno premium el que el que el que que ha pasado? que ha pasado? pasarme con texto chat que ha pasado mientras que no estaba que era muerto que ha pasado? ha vuelto el señor hombre ay vale, vamos a darle vale vamonos ahora a la pecera que a la pecera también tendría que dar bastantes cositas aquí vale, aquí el cangrejo y me falta todavía una cosita eh, bienvenido villano, hostia la notificación se está toman puesta porque estaba con lo del minecraft, no esto no coño estaba con lo del minecraft pero estaba mal puesto vale, ya la he cambiado de lugar un lugar bonito ok, xday mis 500 euros que ha pasado? vale ya es que me ha donado 500 euros y no me da cuenta vale, no peces más peces no tengo vale, aquí sí que yo creo que podemos poner cosas no 10 de trigo solo tengo uno de trigo mal ahí aquí, hostia si tenemos que odas de hielo estoy bovardo si tenemos de de hielocillo vale, esto también lo puedo poner aquí vale, podemos podemos poner cosas, eh podemos poner cositas esto no la trufa esta solo la puedo conseguir con un con los cerdos creo porque iba a pedir que te sentases en mi cara pero como veo que está tu parienta cerca, te voy a respetar está muy cambiado el terraria o cosa mía villano, madre mía aquí ahí ok pues creo que ya está no puedo poner más cosas a ver, si vibra este botón si, todavía vibra el botón eso es que algo puedo poner a ver, quizás por el dinero a ver, voy a donar el dinero voy a donar 10.000 me da un par de rayos el par de rayos es para el cuarzo o no vale, ahora todavía sigue moviéndose si, todavía sigue moviéndose eso es que tengo cosas todavía que puedo tener, chicos habéis visto algo vosotros que tenga por poner si me fue, si me fue tengo algo por poner macho creo que se mueven las cosas cuando no sé aquí no no, esta ha sido mi participación eh, yo me debo ir de jamor de sentada desnargada para mañana un besito en el pitito señor, porque como fue la japa bueno, complicadita, movida pero al final hemos podido ganar el partido no, 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 si donde tengo que poner cosas pero me dice que tengo cosas para poner ajá, no sé no entiendo caja fuerte, es que no tengo dinero tío me dice que lo ponga si no tengo dinero como voy a poner algo aquí tampoco aquí tampoco ah, aquí quizá no no sé que me piden tío no sé que me piden tío no sé colchina 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 me parece que era algo, ¿no? para ponerlo al tablón de anuncio no, es que no tengo nada, tronco no sé por qué no tengo ni idea, no tengo ni idea tío ¿cuál es la bandera esa que no sale en el FIFA? ¿fue con vídeo? ¿con vídeo o la imaginación de alguien? ¿qué vídeo? ¿qué pasó? buenas tardes, buenas tardes Méndez, guapísimo ¿qué pasó? señor Méndez, que hace mucho, ¿no? no te unes, es vergüenza ay vale vale, no se escucha quizá suma un poco el Star de Valey, eh porque no se ha escuchado no se ha escuchado nada no se escuchaba nada de nada nunca se ha escuchado nada de nada no se escuchaba nada de nada que nunca se escuchaba nada de nada Ya, ya está Sé que estaba mute, ¿eh? Sé que estaba mute Estaba diciéndole una cosa Ah, lo estoy tratando A ver qué pasa Voy a pasar por las mayonesas Ah, ¿no? Pues si hemos recogido luego Ah, la mayonesa también, es verdad Y la hemos dejado Va, el horno de carbón El para rayos ¿Dónde lo podemos? ¿El para guayos? ¿Dónde lo puedo dejar? El para guayos Mira, aquí me gusta yo ahora Ahí queda bien Van, aquí poner varios para rayos ¿Con qué se fabrican los para rayos? Si tengo la receta Sí, sí que tengo la receta Con lingote de hierro Cuarzo refinado Y ala de murciélago Ya me dirás tú Un ala de murciélago ¿Para qué sirve? Por un par de rayos Ya me dirás tú Qué correlación tendrás Vale, y vamos a poner más cosas Para este Es que no entiendo Ahora no se mueve Lo del centro cívico Porque antes se movía No se mueve ahora Lo del centro cívico Ah, sí Sí que se mueve, ¿no? A ver Sí que se mueve, ¿no? Sí, 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 sí Se mueve Se mueve lo del centro cívico Quizás porque Pero no Creo que es movimiento por mover Pero no es movimiento De que haya algo 100% Alancer Vale Vengo del raid Eh, ¿qué raid? ¿Qué raid? No, no ha hecho ningún raid Alancer O no ha aparecido todavía Pero no ha hecho ningún raid No se ve Mandaré Tus bendiciones, Spy No, no, es broma Yo digo, hombre No, no, no No se ha visto ningún raid Ya me extrañaba a mí Tú eras Porque yo soñé Un sueño muy triste Soñé Que enviabas Por Discord Y por Instagram Que ibas a dejar De streamear Y lloraba EF Hombre, jamás Ok Ok Vamos a dejar La madridia por aquí Vamos a agrandar esto Por acá Hay colchines Que te lo juro Por aquí Sida No El maíz Lo he vendido Y el maíz era necesario Me cago en A las semillas otoñales Escúchame No las voy a poner Es una mierda El trigo Tiene que ser normal Creo Vale Voy a poner Cosas para el centro cívico Que he visto Que se necesita Vale Lo primero Para el centro cívico Una de estas Una de agua Agua marina Una geoda De hierro También se necesitaban Ok ¿Qué más? Así que se necesite Y tenga Vale Huevos Un huevo De De pato Tengo que poner mañana Y un huevo Marrón Y otro esto Y leche Vale Es que tengo que Tengo que hacer un corral En nada Tengo que hacer un corral Robin creo que Ha terminado O mañana Ya termina El corral El corral de los pollos Y ya podría poner Ya podría poner El señor El señor Gran Gran Granero Un granero Uno aquí ligando Y seguro Que me Supera por tres años más ¿Qué es? Estáis ligando por el chat Sí, mira Robin Escúchame Son las once Y Robin todavía Dándole hostias Al martillo Ah, que está dormía Se ha dormía Vale, piensa que estaba muerta Tío, dormía Se ha quedado ahí Arrebatada Escúchame Se está sonando un perro Parece No sé, tío Las personas que dejan que Las típicas, tío Que ladre su perro Durante ocho horas, tío Por favor Cuida tu perro, tío No dejes que estén molestando A todos tus vecinos Y todo el rato ¿Sabes? Que ladre lo típico De guau, guau, guau Durante Cinco minutos Porque no te has dado cuenta Y vas rápido ¿Sabes? Y lo coges O ni eso Ni cinco minutos Vale Pero Ochenta horas, tío Dejar ahí una hora A tu perro O lo que sea Molestando a los vecinos, tío Tronco Tiene un poco de cuidado ¿Sabes? Tiene un poco de cuidado Cuidadín, cuidado Cuidadín, chavalín Ah, mira, coño Si tengo aquí Tres de trigo Pues teniendo Tres de trigo Te meto Uno para el hoy ¿Y qué? Por el higo Vale Pues tengo Tres de trigo Cultivo Mañana algo Creo que No sé cuánto Tardará el trigo Pero Se va a casar con Con Halley Salganse Salganse Del streaming Quiero estar solo Grande Ce 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 villano Por esa Por esa Por esa prime, ¿no? Se ha suscrito De nivel Nivel 1 Que grande Que puta bestia El Ce villano Muchas gracias Muchas gracias Tío Apoya muchísimo El streaming Entró y salió Del sótano El mismo día ¿Sí? ¿Antes me han seguido? ¿Sí? Me lo pone la alerta Hace 11 minutos Me ha seguido Entró y se fue Qué puta bestia Un máquina Te quiero Te valoro Y te respeto Ok Recordaros Tengo que dejar Un huevo De pato Y uno de Bueno, dos de gallina El marrón Y el leyer blanquito Ole Berenjena Ok Que son 17 años Volver a empezar Volver a tener un hijo Vale Grosella Grosella Grosellas Grosellitas 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 Oye, ¿te acuerdas De mi fondo de pantalla? Ya, sí, oye No sé, lleno Un trieto ¿Esto qué es? Alcachofa De locos Creo que alcachofa Era para una misión Eh, llámame loco Llévale una cerveza Pálida Pam Pero cuánto me da Eso también es necesario Llévale un melona Demetrius Llévale un chile A George Llévale un manojo De Amaranto Amar Pues no tengo nada Tío Encuentra La cesta De Linus Devuélvesela Eso sí que podríamos hacer Llévale una calabaza A Caroline Eso también podríamos hacer Cuando me den calabaza Vale, vamos a La gira Bueno, te acuerdas Así que ¿Qué tendrías luego? ¿Qué tendrías luego de 500 años? Uy Y pone uno Te tendré a ti A ti Aunque te tendré a ti ¿Qué? Vale, ya está Puesto otro Yo creo que aquí Voy a hacer un Un granero Tipo a la par Pero creo que aquí No se puede poner Si está esto puesto Tipo, claro No tengo el pico ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? No tengo el pico Esto en argentino Se escucha muy mal ¿No? Porque pico el pico No tengo mi pico ¿Qué estoy haciendo? Que estoy roleando De cosas Puttybox Bienvenido Guapetón Si alguien pregunta Que me estoy comiendo Unas buenas Pringles Pringles sabor Lo he mirado Como si pusiese El sabor, ¿sabes? En un bol Que me he traído, ¿sabes? Buenas, buenas Puttybox Vale, tengo que poner Aquí los huevos Es verdad Lo de los huevos Te voy a poner Uno de pato Uno grande de esto Y otro grande de esto Perfecto ¿Tengo más? Sí Tengo tres Tengo tres huevos más Y pensaba, tío El pedido de MyProtein Pensaba que me iba a llegar antes Porque lo pedí El miércoles De la semana pasada Me lo han empezado A retrasar A retrasar A retrasar Ha pasado una semana y media Y lo entregan De tres A cuatro días Máximo Máximo Mis cojos Me lo han traído Cuando no ha salido La polla Vale, trigo Berenjena Berenjena No tengo que poner A no ser Sí, para que nada Ya lo he puesto Perfecto Perfectísimo Vale, el trigo es para una cosa La calchofa La vendo Ah, mira Si tengo Vendí maíz Que necesito Pues lo compro Lo vendo y lo vuelvo a comprar ¿Sabes? Estoy hipócrita Es que la colchina Te lo juro Por Cristo Rey Que para algo Servía Vale, podría hacer Semillas de Semillas de trigo Cuatro días Eh, sí Porque necesito mucho trigo Necesito varios de trigo Bueno, voy a comprar Tía Colchina Que me parecía Que la colchina Se necesitaba Para algo Ñame Ñame necesitaba ¿No? Diez días No, no me da Pero creo Creo que tenía algo ya Del llame ¿Del llame? Ñame Ay, Ñame Nada Le empieza No Le empieza a sonar mal Ñame 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 Ña Ya empieza a sonar mal ¿Pero Ñame? ¿Cuándo llame? Vale, podría comprar Más maíz incluso Catorce días Ñame Ñame Que todos Ñame En el chat Ñame 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 Perfecto Ñame 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 Vamos a comprar un racimo De estos de pedir novia Y se lo vamos a dar a una señora A ver qué opina Ramo de flores Me va a gastar 200 Pero bueno Hola señora No Claro, está casada Es verdad Ñame Ñame Se le voy a dar a Pierce No No No, no No, no Es Gus Hostia Espérate Tengo Tengo un Tengo una chance Nada Se lo vamos a dar a Es que a una señora No se la podemos dar Porque está casada Entonces no se puede Vamos a dárselo A una niña Te imaginas Se lo dio a una niña pequeña Uh, qué incómodo No te conozco lo suficiente Claro, no se lo puedo dar Claro Es que si no tengo 8 corazones No se lo puedo dar a nadie Cierto, cierto Lo tiro a la basura Si está casada mejor Voy a jugar mami Que me mantenga Que me deje subsprimes Eh, coño Pensaba No sé ni lo que era Me parecía otra cosa Pisoteando a mi guardia Me veía hostias Vale Vale, pues cojo Quinte Para hacerme Tres aspersores Hostia No, dos de carbón No, tres Ok Vale Es verdad, es verdad Tenemos que ir donde Robby Aquí vamos a hacer Ah, es verdad Un corral Tenemos que hacer un corral Mientras más viejo Más vieja La pasa más Dulce el fruto No Vale Podemos ir ¿Qué necesito para el corral? A ver ¿Qué necesito? La wiki La buena wiki, tío Si la wiki ¿Qué seríamos, tío? O en su día ¿Qué seríamos? ¿Qué seríamos si la wiki del Minecraft, tío? ¿Qué buscábamos? ¿Cómo se hace un? Yo qué sé Un junkie del Minecraft Porque no sabíamos eso, tío ¿Qué coño se sabía? ¿Cómo hacer un junkie Del Minecraft de memoria, tío? Nadie Claro, en que empezaba a jugar Nadie, tío Lo decíamos en el colegio ¿Cómo se hace eso? Corral No, corral no Claro, es un Un granero Donde se meten las vaquitas Coño, no No sale con granero Voy a poner vacas Y de vacas Se me conducirá Vaca Y con vacas Se me Re conducirá A Animal Charlie Puedo comprar En el rancho de Marley Establo, coño Establo No me salía Vale, necesito 350 de madera Y 150 de piedra Vale 350 de madera Vamos a Vamos a romper Toda mi granja Vale, hostia Vale, pues Tenemos que Decapitar árboles Bueno, tenemos 300 Vale Tenemos casi 200 Perfecto 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 Dale Mmm, ese Gaming Hermítico Ah, Gaming Hermítico No te puedo tomar en serio Siento el tom Tom normal De donaciones ¿No? ¿Te han ganado Donaciones normales? No, no Que me es muy chiquito Vale Vale, voy a romper Arbolitas ¿El lunes? ¿El lunes? No, era el martes Donde la La Robin Tenía que ir a Donde piensa Lo de Que hacen las madres Las madres El martes Creo que O para Las mujeres Que están casadas Van a hacer yoga Donde Donde pierdo El 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 Morak Y el Morak Hortia Se me Se me mete Una patata Por el culo El Morak Te recuerdo Que te puedes Suscribir Con ese Prime Precioso Para ser parte De la familia Y apoyarme Malta, malta, malta Y te comeré El pito Y si eres chica La popola Vale ¿Cuánto tengo ya? No Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Rompo otro árbol Por si agaso Pero ya tenemos Vale Vámonos Ya Vámonos Arrebatados Me voy a dejar El vaso De agua Aquí Tío Que si no Tengo que hacer Estos movimientos Bruscos Es imposible Vale Espero que esté Espero que esté Espero que no se haya ido De romería Robin Vale De paseo Pues hombre Si estoy en tu tienda Pues vengo a tu tienda A comprar algo Ah no Esto es cobertizo Coño ¿Y yo? Cuadro No, no, no Aquí Establo Quiero un establo Es verdad Que no puedo hacerlo Rependijo Ah si que puedo Ah Vale Dejaré así despacio Yo creo Dejaré tres despacio Ahí Las vacas también Van a traer nombre Y sub Vale chicos Todos los que os Suscribáis Tenéis Un nombrecito De una vaca O de un pollo De animales Mini nevera Puedo comprar Mini neveras Esto Esto lo tenemos Que comprar algún día Pero el 200 mil Pero siempre lo Siempre lo compro El catálogo de muebles Es para poner Todos los muebles Que quieras en tu casa Tipo Tienes infinitos Farola La farola También pondremos Farola Podemos cosida Hostia Farola de hierro Abaltean la receta No es solito Pero para que coño Gastarse todo esto Si te puedes gastar En 200 mil Tener el catálogo De muebles Que te dan todo Te da todo Podría ser pobre Quiero ser una vaca Miau Creo que la hace Para un caldito Explorado la profundidad De las cuevas Contiene algunos Secretos ocultos Ten cuidado Si entras allí Pues muy bien Voy allí Vale chicos Voy a Vamos a ver Si hay una Una arma Más tocha De la que tengo Podría haber Comprado No El Baracabante Es el más tocho Esto si eh Las botas También anillos También anillos Tendríamos que comprar Uno Mira este aumenta El ataque un 10% Este aumenta La velocidad Del arma un 10% Este aumenta La potencia De los golpes Críticos un 10% Este la habilidad De golpe crítico Este precisión Del arma Aumenta retroceso También Botas oscuras Te dan 4 de defensa Y 2 de Inmunidad Y le meto Un martillazo Ah De que tengo Las mismas Vale Hostia Las chinas Me parecen Una mierda Vale Servicio de recuperación Es verdad Puedo comprar cosas De las que he perdido Pues creo que me sale rentable Porque las setas Creo que cuestan Más que 450 Pero las puedes vender Más caras GG GG Mentalidad de tiburón Vale Dentro de poco Vamos a desbloquear Esto Que es para otra Otra minicueva Hay verdad Hay en esa cueva Hay Una azada Legendaria O algo así En plan Es un easter egg Tipo Te dan Una azada Legendaria Que Sirve para nada Tipo Más bonita Y ya está Vale ¿Dónde podemos ir? ¿Qué necesitamos? Voy a por Algo de hierro O de algo O seguimos avanzando Seguimos avanzando Yo creo No chicos Es verdad Mierda No tengo No tengo nada Para conseguir energía Vamos a ir a Por ensaladas Que es lo que más Me renta Yo creo que es lo que más renta Muchísimo más Dicho que son El pan Pero Me renta más La ensalada Yo creo Ok Vale Vamos allá Para mi granjita En verdad Hace mucho Que no Que no pescamos Ahora poco Estoy de vuelta Que tuve que sacar A pasear A mi Suricato ¿Es en serio? ¿Tienes un suricato? Eso es legal Uy lo ha robado Ha sido Ha sido ahí A A la sabana Y no Ha robado uno Y te has ido corriendo Para mi Ha sido en bicicleta Hasta la sabana Como yo hago Todos los domingos Y te has robado uno Por un momento Leí Murciélago Ha pasado A su murciélago ¿Sabes? Ha cogido Ha ido por la calle Con una bolsa de plástico Ha cogido uno Le ha puesto una correa ¿Sabes? Lo lleva ahí Esparciendo el coronavirus Yo lo veo Vale chicos Soy un genio Lo sabéis todos ¿No? No No tengo pico Estoy en la He ido a la mina Sí Claro Venga Lo rompo con la hacha No tenemos pico Tío Es verdad Vamos a la mina Sin pico Perfectamente Perfectamente De hecho Tengo dos Uno lo robé Del zoo Y otro lo adopté En el Congo Perfectamente Yo también lo hago Cada miércoles Por la tarde Lo hago Porque no tienes pico No No empecéis Latinoamericana No No empecéis No me la liéis Vale La verdad es que no tenemos el nivel de pesca Hostia tío Tengo que pescar todos los días Claro 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 Lo tengo al nivel 9 En la pesca Lo tengo que tener al nivel Nivel super saiyajin 3 Tengo que tener al nivel 10 El máximo Grande Hacho Panic Por ese Raydito de De 7 personitas Muchísimas gracias Tío Muchas gracias Bienvenido a Hacho Panic Muchas gracias por ese follow Muchísimas gracias por el follow Estrella Levante Muchas gracias a todos Hola que hace Pues ahí estamos Hacho Panic Y Hacho Panic Te recuerdo que te puedes suscribir Con ese Prime Guapardo Ase parte de la familia Y que eran de pepinillos ¿Qué estabais haciendo en el En el directito? ¿Qué estabais haciendo en el directito? Estar de Ubali también ¿No? Supongo Por categoría O alguien te pidió que Un poco estar de Ubali Ah Pues de locos Eso me gusta Tío Que me hagáis Rayditor La gente que está En la categoría Mola Tío Porque va a ver el juego Conoce el juego Pim pa pum De locos Porque adivina El anime Hombre Un helado Y un coche Pues que va a ser El poco Uno pico Sinvergüenza Pervertidos Ok Coño Joder No doy ni una Ahora Ahora sí Es que hace mucho Que no pescamos Chicos Machos Y hace un episodio Más o menos No pescamos A ver Ya porque hemos conseguido Así Los peces Más Más Tocos Para el centro cívico Dice que tiene Menos de doce Y ya se lo vio Que tiene Menos de doce Alguien Y vio Boku no pico Bueno A ver Yo creo un poco De traumita Tiene ahora mismo Hostia Esto que es Tío Este pez Porque está complicado Este pez Me tengo que comprar Un anzuelo De estos De que persigas Solo al pez Para hacer perfecto Siempre Porque me pesca Un calamar Para comer Hombre Ahora te pesco Un calamar Como salgo Un calamar Que creo que En esta estación No hay Y por la noche Como salgo Un calamar Me descojonaría Mucho La verdad es que Con los pescados Si tienes que añadir Vídeo Y consigues morados Se consiguen Muy bien Mucho Se consiguen Muy bien De dinero O sea Lo vendes Ahí Para que Te lo venda El alcalde Y de locos Y de locados Ok En verdad No le hemos dado Un arciso Y a Jale Bueno Mañana se lo ha dado Es la semana Bueno Tampoco hemos hablado Con ella Que también Da corazón No Mierda El cofre ¿Dónde me senté? ¿Tienes el rainbow? El rainbow Six Ese no No lo tengo Nunca lo he jugado La verdad En la vida No es porque Buena Raúl Bienvenido Mata Cuarzo refinado Está muy bien La empecia Está muy bien Para venderlo Pero la basura La basura buena La que se pueda Convertir en cuarzo Refinado También está muy Nueva Qué mierda Coño No ¿Dónde me senté? Yo creo que se Captura fácil Sí, sí Ahí, ahí Tú baja Tú baja Ahí, ahí, ahí Tú baja Bueno, ya lo hemos conseguido Ahora solo he capturado El pez Como no captura el pez Perdemos un tesoro Y eso, no te estamos Perfecto Capturado Yo tengo 10.000 puntos ya Soy yo, no se escucha ¿No se escucha el qué? Estar y vale ¿Sí que se escucha? ¿Sí que se escucha? Solo que si no pasan olas Pues el estar y vale Pues no se escucha La esquelética Bueno, la cojo para venderla Pero tampoco A la una Ya sabéis Tengo que ir a casa Yo si no Me he cerrado el chiringuito Se me duerme el muñeco A la foto Joder, perfecto Ah, no No ha sido perfecto De verdad Se me ha ido un poco Dragonbolas Ha jugado al Garry's Mod No En la vida Se lo veía en sus tiempos, tío Veía al Garry's Mod De Find out as Freddy's O no se qué Del Town Gameplay Del Verge No se qué Del Benanet ese Me acuerdo Vérmelo en mis tiempos O del Rubio Que subía No se qué Al Garry's Mod De Minecraft También me acuerdo Me acuerdo ver El Rubio Si Y ahora La XB Jugara al Minecraft En Garry's Mod Que como Era como De ser Cerdos Y que no Supiese nadie Que eran Cerdos O algo así Una rayada No sé No idea Algo muy raro Algo muy rarito Vale La caja La caja La caja La caja Vale Uh Cofrecito Y por qué No me la ha puesto Al principio Que había tesoro Cabrón Venga Cógelo Rápido Uh Qué cabrón Eh Llega a rebotar Mal la caña Me la lía Me la lía Me la lía Me la lía Chicos Me la lía No me la lía Me la ha liao Qué cabrón ¿Ha jugado Cinco noches Con Alfredo? ¿Eso qué es? Qué juegues No, mierda Me he quedado dormido Los enfermeros Como son tan bonitos Los enfermeros De este pueblo Me habrán quitado ¿Lo ves? Me han quitado dinero Literalmente Estados Unidos Te llevamos a tu casa Pero Te quitamos un poquito De la cartera Ah Cinco noches con Fredo Fight Nuts At Freddy's ¿No? Fuego bombre Obviamente ¿Quién no ha jugado Fight Nuts At Freddy's En su vida? Que no lo ha jugado No tiene infancia ¿Quién no lo ha jugado? Es como Dragon Ball Que no haya visto Dragon Ball Pues no tiene infancia Me voy a ganar Ataca Ataca desde Praga de Tarrabeca Imagínate Quito esto Quito esto Un poquito La gafa no Porque la tengo que convertir En cuarzo refinadito Vale En grosellitas Vale La palabra Prohibida en IRR No puedo decir Pero durante cinco minutos Me parece correcto Lo intentaré No decir Tendré que subir La palabra prohibida Porque ya la estáis utilizando Muchísimos Y ya tenéis Muchísimos Muchísimos puntos Entonces No puedo No puedo estar Por ejemplo Abril Tenía Yo qué sé Ocho billones de puntos Y me gasto ¿Cuántas? ¿Cinco palabras prohibidas? Me canjeo Entonces no puedo estar Sin decir Por ejemplo Poké Sin decir No sé qué Sin decir No sé cuánto Jamcha Es mi favorito De Dragon Ball ¿Sí? Pues totalmente Respetable Me parece que no hace nada No sé No le dan El protagonismo Que se merece En la serie En Dragon Ball Sí Obviamente Porque en Dragon Ball Es cuando se conoce Es cuando Su papel Se hace Ah El cuarzo refinado Necesitaba Coño Me parecía Que era cobre Tío Era cuarzo Pero en Dragon Ball Z Muy mal Desde que un Saiyan Saiyan ¿No? Saiyaman Los bichos verdes De Dragon Ball Los que venían Con mapa y vegeta Desde que un Saiyan Le gana A Yancha Tío Y le deja tirado En el suelo Ahí Podrío Un Saiyan Ah Saiyaman Saiyaman Coño Saiyaman Me parecía Que se llama Saiyaman 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 Desde que un pibe De esos Le mata No sé Pierde el honor Tipo Es que Lo mata Así ¿Sabes? Por la cara Tipo De una escena Porque me di Dragon Ball Z Hace poco Eh Tipo Esa saga La de La de los guerreros Z Y escúchame Yancha no hace nada Pero lo dejan morir Así por casi Tipo No le dan un final De 8 Por ejemplo Tenshinhan Y Chaos Si que hicieron Chaos Le Chaos El mejor personaje En esa pelea El mejor de la pelea Porque le cogió A Napalm Y le revientó La armadura Y tal No sé qué Hizo cosita Ah no No le he reventado La armadura Creo Lo hizo para nada Y Tenshinhan Pues Se volvió loco Vi la serie hace poco La serie de los Saiyajins De los Saiyajins Vale A ver Iba a decir Necesito mejorar La regadera Pero Para que Voy a Regar La regadera Mejorar La regadera Si Total Que mal Tengo Apersobre Porque Utilizaría La tarjeta De mi hermano Para sobrevivirme Pero también Es pobre Bastante Correcto Se suicidó El pobrecillo Si La verdad Que Chao Se murió Para nada Se murió Para nada La verdad Debería hacer Cosas más importantes Pero Pero Una buena muerte Sabes Impulsó A Tenshinhan Para matar No sé por qué He regado tanto Si luego No voy a Poder Incitó a Tenshinhan Para que se Enfadase Tal Entonces Estuvo bien Estuvo bien Pero luego Yancha No sé Es que no hace nada Durante toda la serie Si Lo de Que era el colmillo Del Del No sé qué Del lobo Era Yancha Era un balo En Z No me acuerdo Digo en Z En Dragon Ball Normal Hasta que Goku Le metió así Una paliza No creo que No era mal Tipo Era un tipo duro O sea El novio de Bulma Un fucker Hasta que le Fague un Se iba mal Le tocó Le mató Vale Hemos ido Por las gallinas Me acuerdo Hemos ido Lo siento Por mi Alzheimer Voy por el episodio En el que Bulma Viaja en Braga Sanamec Para revivirlo ¿Qué? ¿Cómo? Vale No No hemos ido Y todas Tienen nombre De subs Ensalada De Nathan La verdad No dejaba Ese es Ensalada De Nathan ¿Este cómo se llama? ¿Este cómo se llama? Elmo Basti Este Jaisama Este Aurel Este ¿Este abril también? ¿Por qué dos? Ah no He mirado al mismo Creo A ver este No ¿Este? ¿Cómo se llama? Este Pero El puto pato Se pone Vale No No hay bot Tú El rato Poniéndose La gallina Quería ser la protagonista Mira a Robin Ahí martillando Voy por el episodio Vale Eso Yo lo he leído Buena saga La verdad La de Namek Una buena saga Una muy buena saga A ver No es Si era la saga de Namek Ahora mismo Pues estaría mejor Pero En sus tiempos Pues está Está bien Para ser en sus tiempos El 1832 Está bien ¿Pudieron hacerla mejor? Sí Por supuesto Pero joyita Sobre todo lo de Ginju Plan Namek Sin Ginju Sin 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 la brigada Esa de Ginju No sería nada Haríais un stream De 168 horas Si Se podría hacer Se podría hacer Plan Lo haría No lo sé Plan Eso tiene que llegar Si hago un extendible Y lo extendéis hasta eso Por supuesto Por supuesto que lo haría Pero yo decir un día Puedo hacer un stream O sea No se me pasaría Por la cabeza No En plan 168 horas Por la cara Mación esa Vale La vendo Sí La voy a vender Da igual La sabia Tío La sabia No sé Ni para qué Si Nunca la he utilizado La vida En esta Tío Vale Permiso Señora Voy al baño Las mujeres En ese juego No se valoran ¿Por qué? A ver Sí que Un poquito Un poquito De rubio El juego Es mi esposa Y se tira Todo el día A la cocina Y no sale De ahí Tío Juego realista Al 1902 60 ¿Qué comes Michael? Unas Unas Pringles Coño No hay Dios Me ha cedido El ventilador Nah Me caso Ah la cama Se mueve su Porque ve tu cadena De día XX Intentando llegar A 100.000 seguidores En Twitch Eh no 100.000 100.000 no 100.000 ni de coño 10.000 10.000 es Conseguible Obviamente Tenemos 6.000 y pico O sea 6.000 O pase 1.500 O algo así Ojalá La luz Vale el triple Yo no me la jugaría La luz Vale el triple Yo no me la jugaría A los nuevos zapatos Son geniales Aprendiendo ¿Qué dices? Hombre No me hable Es pedófilo Eh ¿Qué voy a hacer yo? ¿Por qué chiquillo? ¿Por qué? ¿Qué hago? La verdad Le iba a dar a Halle Coño No Le iba a dar No No El narciso El narciso Lo juro Lo juro Bueno Es mi novia Tenemos derechos Distresión Un momento Creo que está aquí En otoño Creo que está aquí Hasta las 5 o 6 Pues no No está aquí Para dejarme mal Vale La verdad Tengo que ir a por el pico No Ya han cerrado Cierra 4 El El herrero Creo que para mañana Ya tengo el pico Listo Arrebatado la jipeta Porque creo que te lo dice Cuando te levantas de la cama Y no me lo ha dicho Vale Esto tengo que hacer un pasito Aquí Hostia Por aquí no lo puedo poner Y sin pico No lo puedo quitar Porque ¿Viste él? España Portugal No ¿Quién ganó? Yo no soy de Y yo hoy juega esto Hoy juega esto O sea Yo no me sé Quien juega Ni nada Si estoy Yo que sé En una casa O lo que sea Ponen fútbol O En un bar Con alguien Pues perfectamente Me veo un partido Pero Pero yo de por si Él ¿Quién juega mañana? ¿Quién juega hoy? No tengo ni puta idea Ni me importa Que la colchina Es que todavía Me quedaré con Rarillo Vale La mayonesa Si que la tengo que enviar A algún sitio La mayonesa Es para algo Fijísimo La mayonesa Es Para algo Fijísimo La mayonesa Vale Para esto No Es que la La cena La única Que Como no me den El llame Ninguno Empatar No sé Es que tengo miedo La voy a dejar La col La col Lombardo Vamos En el pecho Lo dejamos Y lo dejamos Sin poder respirar A ver Ya ha pasado Mucho Tiempo De esa canción Yo creo que ya Un poco Not funny Pero antes Hacia su risa En plan Hostia Hace gracia Pero ya Lo del ramo El pecho del jamo Y tal Como que Nasty Fantasty Este culo Natural No plastic Está rico Las papas Se va a acabar Oh bueno Hay un rojo Perfecto BNX Bienvenido Zona grana De la bicicleta Ok Voy a dejar Esto acá Y esto acá Ok Si O que necesito Algo de esto Tío Seguro que necesito Algo de esto Seguramente Lo necesite Pero también No lo sepa O sea Es verdad Vamos a ir a Halley Y supongo Que ya estará en su casa ¿No? Hola Hola Abril Supongo que ya estará En su casa La Halley ¿Qué coño es este juego? Pues not Lo llevo jugando mucho Volvió el minion Está aquí Hola Empiezo a gustarme El olor a la tierra ¿No es raro? Hombre Si te gusto yo Soy un puto granjero Creo que es porque Te tengo siempre cerca Oh Que maldita Toma Ah Para mí Gracias Pues perfectamente ¿Cuántos Se viene Se viene En este En este directo Nos casamos En este directo Nos casamos Sí o sí ¿Por qué no te puedes casar Con Halley? Lo voy a hacer Lo voy a hacer Sí o sí Se vienen cositas Se vienen cositas Ahora me voy a hacer Ahora me voy a casar Con la Halley ¿Hay alguna concha? Por favor No malinterprete Concha Por aquí Una concha No puedo Tío Con latinoamericanos No puedo Tío Tengo una palabra Y ya Sale un latinoamericano Oh Eso en Chile Eso en Paraguay Es Es que quieres matar A tu abuela Y yo ¿Qué? Porque la vida Del matrimonio Es muy dura No lo hagas Hostia Hostia Que va a follar No hombre Tú la no Tipo Se va a quedar En la cocina Y yo No 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 clipeis esto La Halley Se va a quedar En la cocina De vez en cuando Me va a hacer Un huevo frito Por Por la mañana Y ya está Clip No Pues aquí Vais a clipear Justo la parte Es dura La vida Del matrimonio Y Y yo diré Bueno a ver Se va a quedar En la cocina No No En el juego En el juego En el juego No Porque Me haces esta persona Es broma Hombre Ya si que es broma Raúl No hace falta Que en Paraguay Si pongas broma Se entiende El contexto ¿Sabes? Si estamos hablando De maldita el por Y dices Hijo de la gran puta A ver Creo que ahí Quizá Puedes ponerlo de broma Porque No sé No me ni aguento O sea Pues si estamos Insultándonos Ahí Tonto Y tú me dices Cabrón Pues a ver Ahí se entiende Porque fuera de contexto La serie No Chaco Tienes un Chaco Ya tienes un clip Para el ticto Porque dice azul Que hola Que azul Que ha pasado Alguien ha dicho Hola Hola Yo que sé Es normal que ese sombrero Me recuerde a Luffy Hombre Es un sombrero de paja Por eso lo tenemos Por Luffy Lo dijimos O sea En la feria del huevo Se ha ganado Este sombrero Y yo lo Yo lo conseguí por Luffy Porque fuera de contexto Esta mujer es el valor Ay, 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 ay Porque la próxima Saco clip Tipo Podéis sacar clip En cualquier momento Tipo Podéis ir a un Director resumido Y podéis hacer clips Supongo que lo clipeareis Justo, perfecto Yo Y lo haré para un Para un tictaco O lo que sea Y dice clip Para historias Stonks Gracias Por ser así De machista Porque Hija de puta Que quiero nivel 10 Con la caña No 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 Hijo de Mil vergas ¿Cómo va el contrato Con Netflix Sobre tu serie? Eh, bien La verdad La sacamos mañana Pero Ha habido un retraso Que no sé qué Que no se ha podido Y tal Pero mañana Mañana está en Netflix No te preocupes Mañana está en Ya sabéis El título 50 sombras De poke Y Entre paréntesis No valorando A las mujeres Ni respetándolas Ni respetándolas Mañana Mañana No 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 me jodas Pluto Vale Vale Perfecto El último hombre En ser machista Sería poke Eso lo digo Sinceramente Ah, que bueno Mira No 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 Lo puedo decir Sin Pancho Hostia Sin 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 Pancho No puedo contar La sanción Me siento solo ¿Me recuerda? Si hubiera sido No recibieron Como si fuera Un papá Que de papega No me recuerden Como Pasó Hoy No Hay que preguntar A la cama De poke Si es machista Lo que pase La cama Se queda la cama Luego fuera Yo no he pegado A nadie Yo 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 Por la cama Yo nunca he pegado A nadie Dentro 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 Se queda Supersión Se quedan ¿Fuera? No Jamás No, no Que hijo de puta ¿Y tú por qué te ríes? Sospechoso Sigue riéndose Sospechoso ¿Equilibre? ¿Puedo que recorté Perfectamente El clima En el momento exacto En el que Pareces machista Hostia Hostia No llego ya A la granja Ya me duermo A ver Este ha sido muy bueno Ha hecho poke No se que Si eres machista Digo no Machista Pero mi mujer se va Ah no No se que el matrimonio Digo no A ver Se va a pasar Tus matrimonios En la cocina Presentamos a la chica Detrás No la conozco Y pues todos los del canal Fieles Puedes la conocer Está ahí A veces se mueve Es moderadora Se llama Omar No sé Tipo No No es una chica Es un cuerpo del sota Callaos 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 Tipo Se va a conocer eso Porque no No soy del típico Que O sea Yo soy el Por así decirlo El personaje público O sea De que influyo Las personas El que me conocéis A mí A ella No la conocéis Y a ella le da Mucho Mucha cosa Que Incluso Cuando estaba aquí Por ejemplo Una vez jugó A un juego Que jugábamos antes Cuando no teníamos Ni el PC Ni nada Teníamos un portátil Y la cosa Ahora No se sienta Gustoso Eso Hay que respetar Esto Podría No sonar Mequillar Sotras Rufia Jamás Si no te suscribes No hay comidita Bad Bunny Probabilidad doble De encontrar tesoros Chicos ¿Cuál votamos? ¿Cuál votamos? Chicos ¿Cuál votamos? ¿Cuál votamos? ¿Cuál votamos? ¿Pirata o pesquero? Ya sabéis Siempre en las cosas Estas de los niveles Siempre Os lo pregunto ¿Qué queréis? ¿Pesquero? ¿Qué ganaríamos? ¿Stonks? ¿Tesoro? ¿Pesquero? ¿Pirata? 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 A ver Es que es probabilidad De encontrar tesoros Pero los tesoros Pueden ser una mierda ¿Me entendéis? Puede ser un alga Pero lo que valgan 50% más Es ganar Muchísima pasta más ¿Sabes? Más stonks El pirata solo es que Quizá Quizá Lo más tocho del pirata Es que te sal Que te saque Un diamante ¿Sabes? Gambas stonks Y piratas stonks No, no Pirata es si Como máximo Me toca un tesoro Estos tochos Que es imposible Que pesquero Yo creo que pesquero Porque siempre vendemos los Es más seguro Sí, sí Pesquero es más seguro Porque ya valen ¿Sabes? Lo otro Imagínate que en la vida No nos vuelve a salir un tesoro Por probabilidades Pesquero, pesquero, pesquero Pesquerito Y ahora Por ejemplo Mira, no hemos ido a la granja Y lo hemos puesto Entonces ahora Vamos a poner los pescados Y vamos a ver Mañana cuánto cuesta Pues cuesta un 50% más Cuidadito Nuevo logro Monocultivo Let's go ¿Un poquito venderías Tur Turkenistán? Eh, sí, por supuesto La vendo todas las tardes Todos los domingos Por la tarde Lo vendo Vale Vale Mira Ya hay bastante Los señores Estas Como no me salga Un llame Un llame Me voy a cagar En los llames ¿Soy yo? ¿O el granjero? Hace de todo Hace de todo Tío Que si va a la mina Que si te mata Un bicho Tío Que si le metes Este granjero Está re loco Estoy re loco Re loco El poker Vale, aquí está la mantequilla No Tiene la mantequilla La más de mesa Tiene novia Es granjero Obvio Mata monstruos Es minero Y ahora es pesquero De la cosa Y ya tenemos A ver como sale Bof Habilidad al nivel 10 Que locura Vale Luchador Pues nivel 6 Porque no vamos Tampoco muchísimo Muchísimo a la mina Recolección Poco a poco Pero estamos subiendo Mucho al recolectar Y tal Agricultura Teníamos Tendremos que Cada vez que cojo un huevo O lo vendo Cosas así También supe de agricultura Entonces Está bien Algún día Porque algún día Quieres Venir a Marruecos Pues No sé Lo que me depare La vida Pues si un día Tengo la La posibilidad De ir a Marruecos Por supuesto ¿Por qué no? ¿Verdad? Si me pones La elección Imagínate Yo qué sé De ir A algún lugar Pues ¿Por qué no? Es una experiencia Vente en verano Págame tú el viaje Hijo de puta Págame tú el viaje Cabrón ¿Sabes? Como si fuera Venga tío Cómprate Ven aquí a ¿A qué era? A Marruecos Vente aquí a Marruecos Cómprate un Cómprate una mansión Y Y una playa Privada No te jode A Marruecos Sí Pero en Latinoamérica No es porque No es porque No me queréis Robado y muerto Este es tu El mío Sí Ahí está Vale, perfecto Vale, señor Puck Un miembro de la equipa Joja Lo encontró Le hemos facturado Mil Por este servicio Nah, ya está Centro cívico a tope Su puta madre Los de Joja Hola Por Por hacer un buen acto Que estaba así Era con En la playa Estaba así Estaba en coma Me ha llevado Hacia mi casa Y me han quitado O sea, me han quitado De la cartera Mil pavos ¿Sabes? Solo por llevarme ahí Por hacer un buen acto Ah, una polla Lo fue a quitar No, no, no Lo fue a quitar los Centro cívico a tope Ahora sí Team centro cívico Con los follos Joja Hola, me coméis Los juegos por debajo Hombre Hombre Vais a facturarle Mil euros A vuestra puta madre ¿Qué sois? ¿Los impuestos de España? ¿Qué? ¿Sois los impuestos? No, pues entonces O calles ¿Qué hago? Nada, nada Poco que vente A Galicia Que es lo mejor Mira, tú vas a Ibiza En verano Y yo voy a recogerte En barco Perfecto Porque Si me vendes Le pego una patada En el tema Al comparador Y te llevas el dinero De gratis Hostia Ocha, ¿no? ¿Drogos? Que no, por favor No te folles, cabras Ah, vale Que no vaya a Galicia Por follarme, cabras Porque ya se acaban Las clases Las de Twitch No, jamás Estudio Twitch Ya sabes Estudio y trabajo Twitch Jornada completa Ok Vale, necesito Muchísima madera Para esta Vamos a picar Vamos a picar Maderita Ah, y vamos a por el pico Ahora tenemos que ir A por el pico A la R Que no, se me olvida Recordadme los panas Pásame tu snatch Tu snatch Y te paso Snaps De lo que se lía Aquí en verano No, no tengo Snapchat Y nunca me lo he descargado Nunca me he descargado Lo de Snapchat Tío, en la vida No sé No he sido de esos De ir De ir, ¿sabes? No he sido el típico De ir sacarme una foto Con perrito En la vida En la vida me he sacado Una foto Con un filtro de perrito Lo siento Lo siento Generación Z O he fallado O he fallado Pero nunca me he hecho Un puto filtrito Nunca me he hecho Una foto Con un filtrito De perro Tío, antes me daba Un machetazo ¿Cuál es la dirección De tu casa? Es para una trepa Vale, vale Lo que he trepado Vale, por susurro Peer Prefiero meterme Un balazo En el culote Antes que hacer Un filtro De un perro No sé No casi de esos Siempre todo el mundo Tío, lo he visto Dando pena Poniéndose un puto filtrito De un perro ¿Sabes? ¿Para qué? ¿Para qué venga una chica Y dirá ¡Ay, qué hermana! Muere tu puta madre Un boss Porque si lo haces Lo subo al TikTok Eh, vale Estamos Vale, hoy es miércoles Eh, le he dado regalo a Halley Si le he dado regalo Quizás la hablo Para que suba amistad Bueno, amistad Ya somos novios Corazoncitos Y Cuando haya lluvia Me puedo casar con ella Cuando haya lluvia Aparece un pavo Que se le doy una concha arcoiris Que ya sabéis que tengo tres Eh Me da Me da un anillo O algo así Para pedirle matrimonio A mi jale Y venería en el chat Chicos, recuerden Estar agradecidos Permanentemente Con Nerea Que si ella No hubiese presentado Tik Tok a Poke No tendríamos Esta hermosura aquí Todo está relacionado No, coño, si no tengo Ah, bueno, claro, voy a por el pico Digo, si no tengo los lingotes para mejorarlo Y coño, voy a por él Nada de locos Se ha requirido pico de oro Nada de locos, ahora podemos ir a la mina y romper un camino Que estaba cerrado Que están los juominos custodiando algo O algo así ¿Puedo ir para? Me haría gracia, me haría gracia Porque Porque si tuviera la misma cantidad de euros Que el de número de teléfono ¿Cuánto dinero tendría ese pronto? Hola Tu muerto por cecazo Shabbat, a mí no me insulto Te cojo el tesoro este ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué hago? ¿Y yo? ¿Qué hay que hacer con este? ¿Mete un picazo? ¿Mete un espadazo? ¿Qué hay que hacer? Que me ha insultado en alemán Tío Porque tú como creaste el servidor donde jugábamos Tuviste que pagar Es mi Es un mundo Surbial Dejo que a veces Se metan Mis minions Mis esclavos Al Surbial Pero es mi Surbio O sea, es una partida mía Mi mundo O sea, eso es un mundo No es un servidor Un servidor Es para que se meta gente Y para que vaya bien Y para que no sé qué Y para que no sé cuánto Un mundo Es cuando solo una persona Está conectada A los servidores De todos Pues tuviste que pagar Pero que no No, no, que va A ver, sí Tuve que pagar en online Para poder tener amigos En el En este Pero lo pagó en medímetro Agradecer solo en medímetro Lo pagó en medímetro En online Es que Java Funciona diferente Cada versión Y cada cosa Pues Funcionará Diferentillo Nada Puedo ser Poké Globe Se viene Poké Globe Que no se me va a empezar Porque si no me va a ir No Me convertí en un jugador Del LOL No No No, por favor ¿Cuánto pisas? Me convertí en un jugador Profesional del LOL Bueno O un O un Jugador profesional En algo Porque todos los jugadores Profesionales En algo Te lo juro Que están tan vicios Que no O están muy delgados Son muy gordos Tío Los jugadores profesionales En plan No puede haber uno En forma No, no, no En plan Se pasan tantas Pustas horas Tío Es hasta enfermizo En plan En plan Los mejores del mundo En algo Tío Yo me acuerdo Tío Lo enfermizo Que son los Eran los Los jugadores De Clash of Clans Tío Tipo Tenían Jugaban todo el día Tío En Clash of Clans En plan No dejaban la La aldea Porque si no Le Le quitaban Copas Tío Y los que están En el top 1 Ahora mismo De Clash of Clans Eh 80.000 pavos Se habrán gastado O sea En plan Gemean todo En plan Sale una nueva actualización Pagar ¿Sabes? Eh Mira Discord Que ha pasado en Discord No me lo contéis No me lo contéis No me lo contéis Espérate No me lo contéis No me lo contéis ¿Por qué? Un pokebordito Un pokebordito Simplemente Fatcher Uy no Cámara completa No La Switch Ay Ya lo miré Ya lo miré Ya me lo miré ¿Cómo se llama el juego? ¿Poke? Creo que Lo pone en la categoría Y en el título Buenas noches ¿Poke? ¿Cómo te encuentras? Acabo de llegar Eh ¿Qué me ¿Qué me perdí? Pues nada Rubencillo ¿Poke? Si la distancia Entre la tierra Es Eh 334 1400 Kilómetros ¿Por qué Tú me robaste el corazón? Porque La mantequilla Se vende En el mercadillo Por 350 Exactamente Por eso Bien 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 Vale Voy a poner aquí La savia Mira Tengo 800 De savia Y no voy a utilizar Nada en todo el juego ¿Sabes? Pero bueno Por tenerla De la cosa Vale Dime que algo de aquí Es un llame Creo que esto es un llame Esta mierda es un llame Estoy rayado Estoy rayado Tío Por lo llame Yo si no tendría que esperar Hasta el año Hasta el otoño Del año que viene ¿Sabes? Está arriba Oye Estoy vagabundo Exponiéndose la vacuna Del covid Me siento alegre Con la sociedad No Creo que no está mal Pancho XD Veinticinco Sesenta y uno Bien valido Bien validísimo Ok Me quiero tener ya El Este A ver cuando lo termina Robin El granero A mí Veintisiete personas Que locura Tío Nunca he tenido Esta En un stream De De Stardew Valley Que puta Máquinas Tío Que putas Máquinas Tío Muchísimas gracias A todos Y os recuerdo Mis panardos Que os podéis Suscribiros O ya Os podéis Suscribiros Os podéis Suscribir Con Amazon Prime Totalmente gratuito Ligando Amazon Prime A Twitch Prime Y teniendo Una suscripción Gratuita Que puedes utilizar En cualquier canal Que puede ser este Perfectamente O podéis donar Invitazos Para apoyarme Mucho O donaciones Que me apoyáis Aún más Porque eso No se lo queda Al por ciento Twitch Si no me lo quedo Yo todo Y me ayudáis A comprarme Una camarita Nueva O podéis donar Una sub Y hacerle feliz A alguien Nicebot Quiere salir Conmigo Hostia Abril No mierda No te dios Permiso Luego Recuérdamelo Por disco Borrachus Magimus Guapetán Claro Ahora Me empezará A seguir Mucha gente Porque estaremos Top 1 A ver Top Top algo Del Star Diwali ¿Qué somos Ahora mismo Del Star Diwali? Me voy a meter En Star Diwali ¿Qué somos Ahora mismo En Star Diwali? ¿Qué posición estamos? Del Star Di A ver Voy a buscar Ahí 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 coño Me va a aparecer Un directo de alguien Hostia Estamos top 1 Estamos top 1 Estamos top 1 De Star Diwali Let's go Chicos Estamos top 1 En Star Diwali Sí, sí Ah no No sé Pero aparece Ah Canales en español Canales en español Estamos top 1 Claro Luego Claro Luego En Hinshan Hanchun En VTuber Claro En Hinshan Hanchun Pues está otro Pero en español Estamos nosotras Sí señor Let's go Os quiero mucho Qué grandes sois Muchas gracias Let's go Yo cumplí Hoy ¿Sí? Una sub Está el que hará Porque ahí estamos Una sub Es Un minuto de coito Conmigo Vale Tú verás Tú verás Ahora rompo Todo de uno Antes En este nivel De la cueva Estaba Ahora 6 reels Y 3 historias Ya Trabajé a mí Mira Dios Que tal de Michael Que Michael lleva La cuenta oficial De fans De pocaso De Instagram Y luego Y luego la Luego Chaco La lleva Pero en Che ¿Poke? Los beneficios Que tienes Que tienes Espérate 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 Ahora te lo Los beneficios Tienes Tú Si me suscribo Con Amazon Prime ¿Qué beneficios Tienes tú? Pues yo tengo Los beneficios De que me das Money Tú tienes Tienes un avatar Personalizado Tienes emotes Personalizados Tienes un 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 Este Un rol Específico En Discord Exclusivo Tienes también Un chat Exclusivo En Discord Tienes ventajas Para jugar Conmigo Tienes una Carta El día 15 De cada mes Especial Para los subs Donde yo explico Que hemos Hecho Que muchas Gracias Más de tu Acusa Es más personal Donde me hago Porque Ahora si tienes Pico Tienes Un video De hace dos minutos Tiene mil Repoluciones Lol Vale Vale Se me ha ido Hombre Lo que tiene Es subir al Poké Que te das Conx No he visto Ninguna cuenta De mimes Que me haya subido Y tenga menos De mil Reproduciones Ni menos De cinco mil Yo creo Mira Discord Confusión Ahora lo Mira Ahora Estoy full focus Es terrible Y os recuerdo Que tenemos Discord Y Youtube Podéis poner En el chat Exclamación Discord Exclamación Youtube Que en Discord Por ahí estamos Por ahí los panas Podéis hablar Podéis jugar De locos Y en Youtube Resubo Los videos O si no Estás enterado De una serie Por ejemplo De Minecraft Puedes ir a verla Con exclamación Youtube Puede verte todo Porque puedes hacerme un despertador Sí Creo que ya hice Uno En su tiempo Que uno quería Una alarma De despertador Le empecé A ver Ahora mismo No puedo O trago Porque mi hermano Está en la otra pared Y está dormido Porque tiene que Se despierta a las 3 Entonces no puedo Pero otro día Te lo hago Es que A ver No puedo hacer un despertador Despierta De esa vez No Tengo que hacerlo bien O sea Hacerlo un poco Gritandito No Lo que me siento Eba Muere perro Porque me acabo de decir Mi hermana Que está embarazada Mi hermana Que está embarazada Su Por fin voy a ser padre Que Te lo juro Que te voy a decir Felicidades Pero ya no Porco Te lo juro Que te voy a decir Felicidades Y yo Ah, pues digo Habla de Sebastián Luego busco el vídeo Está en Youtube O en tu TikTok ¿El qué? Ah, sí Estará Creo que está En TikTok En Youtube En plan De un directo Que me preguntaron Y yo Hazme un despertador Las buenas Daddy Paddy Uh, Daddy Paddy Un gran del canal Lleva más de dos mesazos Let's go Tum, Tum, Tum Tum Ahí Será 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 Tres leches Leches Digo 9.099 Leches ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Uh, expulsar temporalmente Expulsarle ahí Quiero mi expulsión Expulsarle aquí como Tibes Vale, perfecto Vale Uh, con suerte avanzo Un nivel Con suerte avanzo Un nivel No No, me da que no Uh, sí No me la creo No me la creo No No he podido ver el cofre Pócalé arriba ¿Sabes que Lana Ruedas Está embarazada? Ese niña será Multinacional Hombre, es que tío Toca, toca Tema sensible Es que Yo si fuera ella Yo, escúchame Yo me iba de todo Yo decía que borrasen todo Que hiciesen un Delete permanente ¿Sabes? Porque, escúchame Imagínate ¿El qué? Dice ese Ese niño va a ser un pastel Está hecho de muchas leches Es que va Va a ser muy raro Porque imagínate tío Va a ser muy duro Para él Porque se la han metido Muy duro a su madre Eh Por el niño Porque imagínate tío Que vaya al colegio Y le diga Y yo Le han metido 40 pepinos Negros a la vez A tu madre ¿Sabes? El niño como se queda ¿Sabes? El niño como se queda El padre Pok Lo juro por Messi Es que sería muy raro Sería muy Pero que muy raro Tú imagínate la cara El nene ¿Sabes? Tipo imagínate Que en el colegio Que le enseñan Es que sería muy dura Su infancia Yo no sé Yo si fuese ella No En la vida Hubiese tener un hijo O por ahora En plan Telo después Coño Pero ahora Con lo famosa que es Con lo todo Ese niño Ese niño 9 meses Se va a hacer Más memes Más viral aún Y dentro de De unos años Imagínate ¿Sabes? Que la Segunda o tercera Más famosa De la historia De estrella porno ¿Sabes? Sea tu madre Pues Pues tiene muchísimo motivo De que Muchísimos capullos Pues se van a meter contigo Le van a decir Mira Entonces es eso Tío Yo si fuese ella No lo hubiese tenido Todavía O O lo hubiese tenido Pero Si el hijo Sale jugador de fútbol Puede elegir entre 12 nacionalidades Distintas Creo que sí Puede jugar En cualquier liga Ese niño Es la guillera Ay Vaya Verjito Pense que Hay que ser Sin vergüenza Para tener un nene En sus condiciones Ahora mismo El nene Va a quedar Traumado O sea Imagínate que insulta Alguien el nene En plan Que tenga Su 12 años ¿Sabes? Cuando los niños Así son malos Le diga Tonto Y el otro Dice Bueno Pero a mi madre No se la folla A nadie Que no sea Mi padre Y el niño Se va a quedar Más Hostia Bueno pero A mi madre Por lo menos No le han Rontado Va a ser Un poco raro Y difícil Sobre todo Quizá va a odiar Incluso la madre Y yo Me molestan En el Colegio Con lo malo Que son los niños Va a ser Mamá Me hace Un bulinge Por tu culpa Asquerosa La curiosidad Las cualidades sexuales De ese chaval Por encima De la media Que padre Los 5.000 Que tendré No es Porque tiene Ahora una pareja ¿No? Igual Es que no No sé Ni la sigo Ni la sigo Ni nunca la sigo No sé Ni quién es El novio Ni nada Nothing De nothing Ok Una poca Yo soy El hijo De La ruedas Y lo celebro Orgulloso A ver No sé Qué tan orgulloso Te vas a sentir Cuando empiecen A ir Los Sabes Que te empiecen A molestar Los chavales Diciendo Y yo Sabes Va a ser un poco raro De que hablamos De una marca de autos Sí, sí De una marca de autos Tío De una marca de autos Estamos Vale Voy a mirar Eh Es que de locos Estamos en el primero El top 1 En Star Rival Tío En España Jodete Willyrex Soy mejor que tú Eh Vale Voy a mirar Es 450 de madera Y 200 de piedra Para mejorarlo Al nivel 2 Que lo vamos a Mejorar al nivel 2 Porque necesito la cabra También Y luego a nivel 3 Para tener oveja Y un cerdo Y antes Como tú Vale Creo que a las 10 Ahora La muy tempranita Porque eran 30 segundos No 5 minutos El van El van Son 5 minutos Lo pone Lo pone Yo diría Si fuese El hijo Tu madre Es gorda Y fe Y la mía Está buena Se callan Fijos A ver No sé A ver No sé La madre Ahora Creo que en 10 años No va a estar igual La madre Porque encima Ahí ya cuando O sea Cuando Tiene 20 y pico Ahí Ya cuando Va a ser Decadencia Si no te cuidas Muchísimo Y tal Mira Silvestre Estalón Si hombre Se pasó La liga Vale Chicos Todos los subs Todos los subs Decir ¿Quién queréis? Venga ¿Quién queréis? Me voy aquí Para ponerlo Chicos Venga ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la primera vaca? La primera vaca ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Está franquita Está franquita Va Estoy con la mierda Yo mío Vale Daddy Pad Ha sido el primero No Vamos a poner más No preocupes No Ahora va a la otra Ahora va a la otra Daddy Hostia Que no le veo ni el nombre Y yo Lo rápido que va el chat Calmao Hijo de puta Vale Daddy Pad Ok Genial Mandará a la pequeña Daddy Pad A su nuevo A su nuevo hogar Todo el mundo Yo, yo, yo No, Basti 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 No te voy a poner Basti No te voy a poner Tienes una gallina Tienes una gallina Y tienes un perro No me jodas No trajes Vale ¿Quién? Polarcito Yo lo he dicho el segundo El polarcito Ok Polarcito Perfecto Genial Mandará a la pequeña Polarcito De su hogar Vale Vale, ahora ¿Qué más? ¿Qué más? O Chaco O Chaco O Chaco O Nerea ¿Qué lo dijo antes? ¿Qué lo dijo antes? O Chaco O Nerea Porque a mí Aunque no sea Una mierda En sus caras Fracasados Dice el polar Nerea 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 lo puso antes Nerea Ok Creo que puedo poner otra Y esta ya O Chaco Rambo Tú ya tienes una de Cuando era su Tienes una gallina Me parece Creo No sé Ni idea O Chaco Ok Perfecto Ok Vale Voy a comprar Subministros Vale Tengo que comprar Dos radiadores Vale Ya me pongo la cámara En su sitio Es verdad Vale Tengo que comprar Dos radiadores No tengo No tengo No tengo No ya 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 no se puede Más 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 animales Ahí Dan Máximo Es cuatro Vale Pues perfecto Ya sabéis Siempre hay que saludar A los animales Porque si no se pueden Tristos Y cada vez que se acarician Cada vez que sacan Eso Eh Me dan Un puntito De habilidad Vale El radiador Porque es para que en invierno No se vea No No le quiten corazones Vale Y aquí en este corral Tal vez lo voy a poner Este corral Lo tengo que mejorar Vale Pues tengo que Conseguir Maderita Para tener El Este Yo por tener No tengo ni la sub Pues suscríbete Guarrulo Porque el próximo animal Seré yo Basti Basti no Ya tienes Dos Sinvergüenza A ver Rambo Yo te pondría Pero El nombre De De todos los subs Sabes Desde que dije Todos los animales Tendrán el nombre de subs Creo que Queda un poco rastrero Pónérselo a alguien Que no sea sub Entonces Rambo En vez de Ya está Tener un pececito Sin En camisititas Pero gastas En el cabal de poke En una suscripción Guarrulo Dale un a Rambo A Rambo Se le quiere Nada, nada, nada Que se suscriba Si tanto quiere Si tanto nos quiere Si tanto nos quiere A la poke army Pues Que se suscriba Al Guarrulo Vale Pues ya tenemos Todos los huevitos Y ahora vamos A convertirlo En mayonesa Vale A convertirlo En mayonesita Perfecto Vale Tiki 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 Uy Tiki tiki Vale Y este Tiki Tiki Perfecto A ver Si sigo estudiando O no Porque manda Un poco de comida Hacia abajo Porque cuánto ganas Por Twitch Aproximadamente No se puede decir Tengo un contrato De afiliado Entonces no Tiki 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 Después de todo Este tiempo Que estuve aquí Mi esclavitud De Minecraft No sirvió Para nada Ay Pone Pone uno Al polar No estudias De apoque Estudias 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 es malo Pero apoque es bueno Revolución Vale Vamos a ir A por setitas Vale Podríamos Al centro cívico Podríamos ir Y completar Y completar Ya lo De Del dinero Estaría guay Estaría guay Tengo que arreglar Los caminos Tío Todo el Contra Poke Revolución Y ahora Aguasi Y todos Calladitos Ahora que Ahora que Chicos Ahora que Vale Vamos Al centro cívico Voy a Coger Voy a Coger Esto Para el centro cívico Y de Rocos Basti Entiende algo Yo tengo el poder Pero es Moderador Tienes el poder Contra Los que son Sub Los que son Seguidores Pero yo tengo el poder Contra todos Vale ¿Qué has hecho Poke? No me enteré De nada No le puse el nombre De una vaca Al ramo Poke Yo estudiaría Pero no me gusta En cambio Si te veo a ti Sí Así que voy a estudiar Porque No me has Especial Bien Bien Me siento Estafado Vale Vamos Vale Vamos a poner esto aquí Esto acá Ok Vamos a poner esto acá La leche La leche La leche Y los huevos Los huevos La leche Y la leche Que ahora pues En nada Lo conseguiremos Pero por ahora Nasty Un palero de aquí 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 Todavía no puedo completar nada Creo que lo de la geoda Y lo de lo otro Es donde el tablo de anuncios Me parece Mi gallina Oc no vean Es un momento Porque sintió La verdad Un palero de aquí 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 podemos poner uno Ah pues Lombarda Y un girasol Vale Aquí Hay que poner esto Hostia Cuando tenga un barbo Lo tengo que dejar aquí Concha de naunquilo Creo que eso se consigue La playa ¿No? También Junto a las demás conchas Me parece Las manzanas Creo que son Solo con un manzano Cuidado Cuidado ¿Qué pasaba? ¿Qué ha hecho el Turnitower? Bastante correcto Vale Ya tenemos el lote este También completado La sala Uh Esto es muy bueno Esto es muy bueno Esto es para multiplicar Los diamantes Pero dos Uy Se siente peor Que vivir en Latinoamérica Otra venta Por favor Esta casa Ha estado vacía Durante años Los árboles Se mudaron aquí Y nosotros Con ellos Hola Vale ¿Qué me está poniendo? Creo que ha puesto No sé qué El mambo Quizá no tengo La trina O tú veras Tengo aquí El cargador No pasa nada Ah, ¿y esto para qué sirve? Creo que no sirve Para nada O bueno Ya tenemos otra sala Poco a poco Lo vamos dejando más Más chetado Bien Pata de conejo Pata de conejo Con los conejos Granada Granada Con árboles Presiona el rol Y vino Porque me voy Saluda A tu madre ¿Qué parte? Porque me voy El botella Ahora, ahora ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ah, vale Que se puso la estrella Vale, ya tenemos Dos estrellas Dos estrellas Tenemos A ver ¿Cuándo completamos esto? Esto es en la playa A veces Lo habremos vendido Sin querer Entonces Eso es la playa Aquí no sigue barbo Ahí no sigue Vale, voy a mirar Lo de los peces El lote de los peces Hostia, ¿verdad? No hemos hecho hoy Lo de Ah, lo del estado Lo de ese Mierda Lote No, lote no Lotes 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 ahí A la cena, no Yo quiero pecer Ahí, la pecera Vale ¿Cuál nos hace falta, chicos? El esturión El esturión ¿Con qué se consigue? Esturión Esturión Se encuentra En verano e invierno Vale Esturión No hay que En invierno En invierno En invierno se hace ¿Qué más? El pez fantasma El pez fantasma Me parece que era en Pez fantasma ¿Dónde era el pez fantasma? El pez fantasma Se encuentra en los estanques de las minas A cualquier hora Todas las estaciones También matando fantasmas Vale, pues vamos a ir ahora A la mina A ver si lo podemos pescar Y luego el otro Es el estanque del desierto Es lo que se encuentra Cuando nos pasamos esta mina Vale Está bien Este ya El lucio Creo que también Se encuentra en los ríos En otoño Solo cuando llueve Vale Cuando llueve Tenemos que ir A por un lucio Creo ¿No? Nos falta el lucio Sí Nos falta el lucio Cuando llueva Hostia Y si no llueve Supongo que Supongo que Lloverá ¿No? O si no No podemos tenerlo Digo el lucio Putada Putada de una Este lo he dicho ¿No? El esturión Lo hemos dicho Que es en invierno Vale El Pez gato Pez gato Se encuentra en Primavera y otoño El bosque lo secreto en verano Solo cuando llueve Vale Este también Solo cuando llueve Este también Solo cuando llueve Vale Y el otro La trucha tigre Se encuentra en los ríos En otoño invierno No pasa nada Se encuentra en ríos Ah Desde las 6 a las 7 Pues mañana echando hostias Tenemos que hacerlo Vale Entonces En la mina Hay uno Y en los ríos Desde las 6 a las 7 Vale Vale ¿Y qué hacemos si Si hacemos lo de Lo de la pecera? Peñasco retirado ¿Eso qué es? Bueno Pero bueno Una sección más Del este Que siempre está bien Siempre está bien hacer Poco en el caso Los comentarios Esto ya lo mío Bro Esto ya el juego No puedo estar al lado Poco no me ama Ni sé de qué Un giga mega De consumir Real póker Bueno bye Ojo al catalán Adiós Venga Romito Grande Hostia ¿Viene? Viene Robin De locos Vamos a aprovechar El bug Ah no No tengo tanto Yo quizá Le puedo comprar A iglesia Ya tiene sueñitos Hora de vivir Eh Dentro de Medio horito Mire Porque siempre son De 4 horitas Los Los de start Igual Los videotitos Es cierto que Poco golpea a mujer Vale Tenemos que ir A una A una mina No me da Nere No puede matar A tu novia XD Me das el mob Y lo revivo Con las espiras Dentro La verdad Espera Te doy el bote Vas Te doy el bote Te doy el bote Vale A ver Eh Ríos en la mina ¿Dónde habrá Ríos en la mina? Piso 30 50 No Piso 70 No Piso 80 No Piso 40 No Piso 30 No Piso 20 Si En cualquier Piso de las minas Me parece que Cien Creo ¿No? A ver El fantasma En los estanques De las minas A cualquier hora Vale En cualquiera Ok ¿Qué haces Poké Bajando Y subiendo De piso? Estoy buscando Esto En plan Un laguito Estaba buscando Que los lagos Hay lagos En Muchos pisos De las Juegas Ok 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 Oh El fantasma Let's go Let's go Chicos Bien Bien Está yendo Todo Todo chido Está yendo Todo chido Ahora Vamos al Último nivel Que teníamos un objeto Que nos dieron Pero no pudimos ver Uh Estas 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 Son las mejores botas Creo del juego ¿Cuánto dan? Más 4 4 Tú verás Tú verás Tú verás Tú verás De los guardos Mira Y todo moradito Ole Las mejores botas Del juego Let's Let's go Porque me arruinaste Olvida Estaba en racha De que nunca Me había faneado De nada Te la ganaste Te la ganaste Por pesado Me mató En Minecraft Desde ese momento Dejor de ser Fíjelo Lo más Lo más Adelante Sólo Ok Vale 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 Me muere Asqueroso Vale, pues vámonos ahora A bajar Minito, a visitos De la minita Y para desbloquear la otra mina Tocha Porque si desbloqueamos ya la otra Hostia, hay muertos subándose Porque si desbloqueamos la otra mina Creo que tenemos muy mala suerte hoy Porque no está habiendo No hay pisos Taco al pico Tenemos mala suerte hoy Ah, bueno No tan mala Buena suerte Esa piedra Habría salido A otro piso Nah, no tenemos buena suerte Bueno, eh Cada vez que digo Que no tenemos buena suerte Me salen Me salen pisos Voy a decirte rato Que tenemos mala suerte Para que me salgan más Hombre, primero lo del link Bien Lo que tengo que hacer Para que me regales una sub Pues ganándotelo Con los puntos del canal Tú llegas a tener los puntos del canal Para ganjar la sub Y yo te Y yo te regalo la sub Panita A ver Nada, el polarcito se va a ganar Yo creo el mod, eh Está aquí Todos los directos Desde el principio al final Yo creo que el polarcito Se está ganando muy bien El mod Está farmeando muy bien Se viene Vale Con que la mina No era pasándose La Vale, sí creo que al pasarme la mina Me da una llave para la otra mina Pero ahora puedo ir A conseguir otro pez Que es exclusivo Solo para Vale, vale Perfecto Ahora recordamos Vamos al río Perfecto Tú quieres reemplazarme Eh Que haya Que haya otro mod No significa que reemplace a mi culo Blanket reemplace a Tibaste A ti no A otro Que quizás no se lo merezca tanto Obvio Que le den el sub A polarcito El mod Ahora Sí De De Moderadores Los que más se lo están ganando Es Sochaco Eh Talmoso Y polarcito Yo a polarcito Y a Chaco Las veo de moderadores Los veo muy bien No Ya son las siete Pesca Pesca Perro Pesca 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 ya Pesca Hijo de puta Hijo de puta Ya nada Este no va a valer Ah Llueve 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 ¿Eso ve? Salmón Salmón no era Para nada Orden Vale Eh ¿Qué era chicos? Luego con la lluvia Vale ¿Qué era? Con la lluvia El lucio ¿No? Solo cuando llueve En los ríos El lucio En otoño Desde las doce Desde las doce A las dos Vale Y luego El atún Verano e invierno Vale Esa Esa Turión Se encuentra En los lagos ¿Qué más? ¿Era? Lloviendo Ah El pelgato En el bosque De los secretos No En ríos También El pelgato Vale Aquí podemos El pelgato En ríos Aquí podemos El pelgato Perfecto De locos Aquí podemos El pelgato Chicos Aquí podemos El pelgato Sí 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 Trabajé todo el directo Unas cuatro O cinco horas Sin parar El pelgato Después se tira Y va a ser Espérate No, no me da tiempo No, no, no Puede ser una especial Puede ser el pelgato Ese Puede ser el pelgato A luchar Hasta el final Vale Vale Perfecto Salmo Vale ¿Por qué cuándo será el directo De la serie de Minecraft? Pues no Sebasti Mañana o pasado Mañana o pasado Como hicimos Creo que mañana Va a ser charlando Y jugando A Edwards Y estas cosas Y luego ya ha pasado A Minecraft ¡Pes gato! ¡Pes gato! Let's go Let's go Ahora desde las doce Vale Vamos a hacer cosas En la granja Y luego ya vamos Vale Vamos a tener la pecera Let's go Vamos a tener la pecera Chicos Al ser el de Minecraft Podemos unir O como sea Solo si tienes el sub Mr. Sandler Bienvenido ¿Sandler? No, no era Sandler Un Pokémon ¿No? La quinta La quinta generación El El cocodrilo ¿No? El cocodrilo Que se encontraba Se encontraba Pues no Es 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 Sandalias En inglés Pensaba que era Por un pucha Bueno Nada Se me cayó el nido Vale No La madrita Que no Pues a farmear puntos Ahí estamos Si farmeáis puntos Tenéis la sub Tenéis la sub Menos A ver Tenéis la sub Los que os Lo merezáis No me jodáis Alguien Que no haya comentado En su vida Que haya puesto Un bot O lo que sea Para que esté En el directo Siempre Cada vez que me una Y él No haya comentado Ni lo haya visto Nunca A ese No se le dará el sub A los típicos Estos que utilizan Una extensión De google Para ganar Puntos y tal A ese Una mierda Ese no se lo ha ganado Se ha hecho trampas Ha metido hacks Ha metido hacks Vale 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 El salmón No se necesita Creo No se necesita No se necesita Creo Vale Vale Pues ya tenemos Vamos a este Vale Tenemos que ir Ahora a lo del bosco Oculto ¿No? O algo así Es que no se Me hago un jaleo Con todos los peces Tío Me hago un pedazo De jaleo Vale Ahora a las doce Tengo que ir al río A por otro A por otro Vale Tenemos que No se Es que tenemos Que hacer muchas cosas Primero vamos a hacer Vamos a relajarnos Vamos a hacer Cosas de la granja Que los peces No se van a ir A otro sitio Oh Tenemos 5 ya De maíz Otra cosa para Vamos Tenemos otra cosa Ya para el centro cívico Nada El centro cívico Se completa Cero coma A esos son Del centro cívico Vale Que hay algo No Ah mira Vamos a ir Pensaba que iban a matar A Poke Por la espada ¿En qué? Vale Perfecto Alga blanca El salmón No es No lo necesito Por nada No porque no se mueve Entonces no se necesita Esto tenemos Tenemos que ir a la playa Ahora También Para mirar esto No sé Tenemos que hacer muchas cosas Pero primero lo juego Primero lo juego Luego vamos a ir al autobús A ver si ya nos deja Ir al desierto Y tenemos que hacer más cosas Lloviendo Hoy Hoy día productivo En el story Hoy día productivo Y directo productivo Ya Nos pasamos La estación Tenemos un establo Nuevo Luego si eso Vamos a entender Robin también Vamos a hacer muchas cosas Vamos a hacer muchas cosas En este directo Hemos hecho Muchos avances ¿Hasta qué hora te queda? Bro Pues me quedaré Unos Treinta Cuarenta minutos Lo dije antes Hacemos cuatro horas En plan Poner Poner Uptime Y veis cuánto Llevo Pero lleva Siempre hacemos Cuatro horas Así algo Si Media hora Y ya Haremos O por ahí O más Tipo Dos O tres días De estar Igual No 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 es justo Cuando llevemos Cuatro Irnos ¿Sabes? Te imagino A ver Tre Eh Cincuenta y ocho Cincuenta y no Bueno Adiós Cuatro horas Ahora señora Ah pues si Nos podemos ir Al desierto Vale Vámonos al desierto Y pescamos Al del desierto También Y así tenemos otro Ah Y podemos conseguir Cocos Mira Ahí hay un coco Para conseguir la misión También Madre mía Productivo Productividad Hace en un directo Buff Vale Y ya está Esto también Hijo Hijo chumbo De la cosa Aquí hay un estanque Y aquí Recordar De las doce A las dos El otro El otro Peque Necesitamos También Vale ¿Es el especial? Es el especial Vale Ya nos podemos ir Estamos Ya nos vamos Al río Tuve que ir A entrenar Y estuve un rato Sin verlo No pasa nada Anthony Tower Porque hoy me quedo Todo el directo Let's go Chaco Let's go Claro Como es viernes No tienes Colegio Ni nada Vale ¿Qué podemos Tío Es que me pongo Como un globo Tío Cuando quito El brazo Aquí Porque se me Se me ve Se me ve Se me pone el aire Vale Vamos a ver Que peces nos quedan ¿Qué peces nos quedan? Me lo he robado Venga anda Que la truta Se lo cedo Por el momento Vale Esto ya lo hemos completado Esto Eh No No Pero la trucha tigre Era de invierno Me parece Ah no Esta es la de Las 6 de la mañana A las 7 Vale Esta es la La de las 6 de la mañana A las 7 Vale Luego este Yendo a la playa A ver si nos encontramos Tal Peces nocturnos En lucio Era en invierno En lucio Puig sirva Ah este es el de las 12 El que vamos a conseguir ahora Solo cuando llueve Este es el que vamos a conseguir ahora Y ya está chicos Vale Perfecto Pues vámonos a ir Ah vale El de las 6 y 7 Era cuando llueve solo No me jodas 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 Solo cuando llueve F F F Vale, o no ¿Cuál era? Este no era, este no era El pez tigre La trucha tigre La trucha tigre Ah, no, no, no era lloviendo Perfecto, de 6 a 7 De 6 a 7, vale, perfecto Pues vámonos arriba Perfecto J, M, J, C, J, S A veces os ponéis unos nombres, tío A veces os ponéis unos nombres Más raros, sinvergüenzas Vale, ahora en teoría En teoría Tiene que aparecer aquí un pez Un pez rarito Vale, vale, vale Un perfecto encima Perfecto No, este no es Ese os aseguro que no es Gente, volví y nunca me fui yo Vale, pero esto, claro Esto cuenta como mar Porque sale ya al mar casi O sea, es O cuenta como río, cuenta como río No, esto es un río Esto no es, ¿no? Lo que necesitamos Creo que es otro ¿Sábado se llama el pez? What? What? Acerca eso al Naibot, eh El último mensaje que ha puesto Hacerle mucho a eso Imagínate que ese ha sido, tío Ya lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo Lo pierdo Y ya no voy a tener la oportunidad, brother Porque es cuando está lloviendo Y no creo que en otoño Ya llueve otra vez Cógelo ahora Sería picardo No Ya nada No, no, no A las dos también A las dos también Sería picardo que fuese este Muy épico Sería muy épico Por favor, destino Por favor, destino Este no es, ¿no? Me cago en la puta No, no es Era este, la trucha, tío Estaría el picobromo ¿Qué es el de lago? ¿El esturrion cuando dije? ¿El esturrion era de...? ¿Esturrion? El lagos Ah, el lagos El lagos en verano e invierno Hasta invierno, nada Vale Pues nada Pues F, chicos No hubo nada Carlitos se fue de bolita No tengo ni idea De eso Hoy se llora No tengo ni idea De que es eso No tengo ni idea Vale Eh, pues este Ya, vale, vale Ya vamos Vamos consiguiendo Cosas, chicos Vamos consiguiendo Cosas El coco también Esto también Cada vez que vamos Al Al centro cívico Conseguimos buenas cosas Conseguimos buenas cositas El shabalos El shabalo Ya lo tengo Vale Vale, esto voy a hacer Mayonesa Mayonesa Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Bueno, igual Después de directo Revisar el disco Vale, basta Ok Vale El aire más frío Notas el aire más frío Puede que sea Porque Se viene el invierno A lo mejor es el aura De un espectro oscuro Que viene a llevarlo A celebrar el festival De mañana Vale, mañana A las 10 El evento de De Halloween Vale Chido Está bien La verdad El evento de Halloween No está mal Está bastante guay Aquí está Necesito el coco Para otra cosa Para tablón de anuncio Necesito algún coco No No Solo necesito aquí Para la cena No, este no era Era aquí Sí, aquí Vale, ya tenemos Ya lo tenemos En invierno Ya Tenemos esto Que el puente reparado La cena La cena Si hubiésemos Si hubiésemos puesto Todo Creo que en verano En verano En verano En verano Tenemos El invernadero Para el siguiente Invierno Porque para cuando Un fortnite Pues no sé Ahora Pues no tengo Una idea No tengo una idea Vale, voy a poner El cristalero ese Con un diamante Para que nos vaya Dando diamantes Y tengamos Diamantes infinitos Que cuando se me acaben Los narcisos Que solo valían En primavera Para dárselo a Halley Estoy jodido Y solo la puedo dar A Halley Porque es muy especialita Y necesita Diamantes Necesita Narciso Y diamantes Pongo que hoy Baneaste algún Alguien En el servidor De Discord Si Polarcito Si Lo que viste Polarcito Alguien empezó A insultar Le puse un comentario Le puse Que te hayan Pegado en casa Hoy No es mi problema Adiós Le pone Por pendejo No Se me fue un corazón De Harry Por no hablarla Tío Por no hablarla Es que siempre pienso Que solo con Con darle regalos Vale Pero también Tengo que hablarla Porque ¿Por qué Por qué tan Son roja Y Porque ¿Por qué tan Son roja Y linda Entre Entre Se novia What Creo que sí Basti Creo que sí Hola Anoche Miri Intentó darme Grosella Para cenar Vacío el plato En la basura Cuando no miraba No me gusta la comida sana Pues tú eres tonto Parece que has estado Trabajando duro Hombre ¿Por qué no te tomas El resto del día libre? A la cama Al camarilla Si lo vi Me cagué de risa Cuando leí tu respuesta Hay que tomárselo con humor Que el otro Se pique ¿Sabes? Pues se me dice algo Lo que más rabia Los van a dar Ellos quieren que se pique Que te pique ¿Sabes? Eh H L Escúchame Bienvenido H L Escúchame Mi personaje Está mamadísimo ¿No? Llevo una calciera En la puta mano ¿Está loco? ¿Está loco? Eh Gepis Bienvenido Guap Entonces eso Lo que quieren Cuando hatean Es hacerte daño Entonces tú No le des la razón ¿Sabes? Tú no le sigas El rollo de Ay no No me insultes ¿Sabes? Porque van a seguir haciéndolo En plan Ya han hecho Lo que ellos querían O le dan la razón O le dices Adiós Mira está Si le sigues el rollo Lo único que vas a conseguir Que sigan el rollo Y eso está mal Mira a este A este hay que comprarle Viejo marinero Tengo un viejo colgante A la venta Pero algo me dice Que aún te Te hace No, no te hace falta Muchacho Hay que darle Cuando llueva El colgante Yo el colgante La concharco ¿Qué dices eso? Porque dijo Que lo que ¿Qué dices? Aquí se lo hacía Y lo de Jali De los zapatos Porque dijo Que los zapatos De poca eran Eran Plásticos Yo bueno Llevar mi polla En mi mano No se iba A la mierda ¿Qué? Me des Me des Con el pan ¿Qué? Porque devuelve El mod Pero si no Tiene Eh, sí que tiene Pero, eh A ver Basti Pedazo de tonto Tienes el mod Pedazo de tonto Y se devuelve El mod ¿Sabes? Lo tiene El chavalín 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 Porque devuelve El mod ¿Sabes qué? Como si no lo tuvieran ¿Sin vergüenza? Ostia, ostia Que buen enganche de hecho Que buen enganche de hecho Uff Muy complicado, muy complicado No sé qué es, pero es muy complicado Nah, me atrovió Me atrovió Me venció Me reventó Poc, Pikachu Algo que le gustan los super pepinos Hombre, está mucho dinerito No No Y tengo un tesoro No te vas a ir Pececito, no te vas a ir Tengo un tesoro Tengo un tesoro ya Entonces no te vas No Tú no te vas Aquí va Tranquila y el tesoro Uh, fússil de anfibio Y la emeralda A la emeralda también le gusta la jale Le podríamos dar también Let's go Buenas noches Porque A ver Para gastarlo en este maravilloso Cana Mierda Me he hecho un perfet Me cago Me caches Si el paráin Se ve jugoso Porque de qué trata el juego De ser granjero Si ya lo es De ser granjero De tener tu familia De lo que tú quieras Un juego de estos De que te puedes tirar 88.000 años en una partida ¿Sabes? Y seguir jugando Tipo Es como en la mini Animal Crossing Como en Minecraft Tipo Nunca acaba Me parece que puedes tener Puedes tener hijos Puedes tener O sea Puedes llegar hasta el año Infinito Creo que no hay año Donde se termine Está arriba A ver Súper pepino Vale Pues vámonos Ya Escúchame No Vamos a seguir Vamos a seguir Porque ya no me da tiempo De ir a la mina Vamos a seguir Y lo vais a flipar Lo vais a flipar Del dinero Que vamos a conseguir Para mañana Súper pepino Porque tú no habías murido Creo que sí Le voy a tirar ahora Un rollo Para vender La típica La típica Le tengo el jar Novia a mi broma Y pasa mal ¿Qué ibas a hacer? No he hecho No, no Nada ¿Qué ibas a hacer? Yo nada Yo no iba a hacer nada Perdón Chico ¿Yo iba a hacer algo? Nada Nada No habéis visto nada Vale Vale No, no se ha dicho Que iba a hacer algo ¿Por qué no haría nada? No, no, no Por supuesto Por supuesto Yo para nada ¿Qué hablas tú mujer? Eres tan loca Tiro broma A mi agua Sale, sale No, no se sabe a ti Vamos a tomar Ostia, estoy cansado Me voy a comer una ensaladita Es estrada Bienvenido Ojalá tenga un totem Y esto ha sido de ir a mi casa Creo que tengo Todo el mundo Claro, es que alguien pone Follo guaje, todos lo ponéis, tío Es como, voy a ponerlo Lo necesito ponerlo Cuatro días ya Están diciendo que me merezco Me pone arcito Es que han venido por lo grande, ¿sabes? Pone arcito, a ver, una persona que Pancho tampoco llevaba Mucho cuando le di el este Llevaba una, no, dos semanas Llevaba Y por todo el mod Te lo ganas Participando en el directo Estando todo en el directo Sabes Te lo ganas así, brother Vale ¿Esta conchita es la que necesito? ¿El mejillón? ¿O no? No Hay otro F F Vale, voy a vender el fósil Este Buff No Vale, pues voy a dormir Yo llevaba dos semanas O una Y me lo dio Ahora soy adicto ¡Hostia! ¡Evento, vento, 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 vento! ¡Oh! ¡Qué buena suerte! Vamos a tener una gallina Una gallina Dinosaurio O algo así O un dinosaurio ¿De qué? ¿Ha hecho algo? No ¿Una? ¿Te has levantado y has dicho algo? ¿Te he hecho algo? ¿Ah? ¿Qué hizo frenica? ¿Me he hecho daño? ¿Por la? ¿Qué está? ¿Está mi hermano dormido? De repente hace así y dice ¡Au! O no sé qué O sea, no Ha escuchado lo que ha dicho Y pensaba que me había dicho algo a mí ¿Qué hizo frenica? O sea ¡Ah! ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me duele! Ponerle bastia a la nueva gallina Vale, chicos Venga Decisión Nivel 10 de agricultura ya Vale El corralero Lo necesito Es necesario para mi salud ¡Ah! Por fin Vale, chicos ¿Qué hago? ¿Corralero? ¿O pastor? Vale Corralero es Los animales de corral Te quieren más rápido La incubación de los huevos Es el doble de rápido O pastor Los animales de establo Te quieren más rápido La lana de ovejas Crece más rápido Yo creo que corralero Es que siempre Siempre Elegís el nombre Que es más bonito Como pastor ¿Sabes? Pero corralero Yo creo que más Porque tenemos más gallinas Y vamos a utilizar más gallinas ¿Sabes? Que me quieran más rápido Es necesario Corralero Corralero Es que siempre Siempre elegís Por ejemplo Antes Pescador Era una Y la otra No, una era pirata Y la otra No sé qué Y siempre elegís La que suena mejor ¿Sabes? No No voy a tener un llame Tío Y me voy a cagar en la puta Tengo que tener un llame Tío Si no tengo un llame No te estamos Quiero que los domingos Hay una Hay una chica Que viene con una furgoneta En el lago Debajo de mi casa Debajo de la granja Quizá Ella Puede Puede vender Porque vende cosas De cetrocivil Tenemos que ir siempre A ella Que nunca hemos ido Llegará Vale Eh, eh, eh No Pero me la ha dado Mal Me lo dio Re mal La boluda Es que así no puedo dárselo Tío Que asco Pero uno es de una estrellita Y otra de otra Y eso No se puede staggear Ocho Seis Que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte Tío Eh, pasty Te baneo, eh Para de poner Corralero Cabrón Tú pisa No sé Ni que es un corralero Un corralero Un pan Corralero pues Quien Quien esté Esa es A los corrales Cuidando los huevos Y tal Supongo Creo que es obvio Ok Venga, ya aprendí Mejor que la escuela, eh Os quejaré Os quejaréis No me vanéis Porque yo te amo Forrajero Fontanero Fontanero, ¿sabes? Por la puta No tiene nada que ver ¡Mierda! No me he acordado, tío De lo de las 6-7 Que lo tengo que hacer en otoño Vale, en el siguiente día Lo tengo que hacer sí o sí Esta va a arrebatar La pipeta Que si tienes sueño Si quieres Tómate una pastilla De esta de café Y natura Lo va a hacer, ¿no? Sí Se va a dormir Sí, sí, sí Se va a dormir La chaval Que tú verás Es que alguien se Toma, tío Ya se Se toma un monster Un Red Bull Qué mierda es, tío Ten cuidado, ¿eh? Que no se salga ninguno Ten cuidado de tocarla mucho Que son más raras Las pastillas Vas a estar en directo Mucho más Lo digo Para quedarme hasta el final O irme a dormir No, quédate, quédate ¿Qué? ¿Qué pasa? Te lo he dicho Por eso te lo he dicho Coge una rápida y ya está Voy Tengo que ir Su puta madre No sabe coger una Pastilla de un pastillero De locos No sabe coger Una pastilla de un pastillero La persona Hola, ahí va Te recuerdo que te puedes Suscribir con ese prime Que llevas aquí Mucho de guarruto Yo no digo nada Y lo digo todo, ¿eh? Hola, vaquitas Soy gilipollas Y no tengo un cubo de leche Estoy bobo Polarcito Parece muy feliz Vale, están felices Eso es bueno Pues irpa Vale A ver, primero voy a ir A casa de Halley En cuanto se abra Y luego voy a ir Al granero esto Y luego tenemos que ir A ir donde el Robin también Mira los mensajes El que iba Porque bro En 16 días Te doy el prime A ti Te dije Que te lo he dado Que iba Te espero ver aquí Todos los mesazos Casi todo el chat Con sub Porque hoy se come Vale, comprar animales Comprar suministros Quiero Una cubeta Necesitamos esto Necesitamos esto Compatible con vacas Ovejas y cabras Esto es Un recolector automático Es para que te de Todo automático, tío Lo pones en una esquina Y aquí te dan Todo, ¿sabes? Aunque no vayas Durante 8 días Te dan ahí las cosas Está de locos Está de locos, chicos Todo así Va a ser lo siguiente Compra, ¿no? Ostras La tijera de esquilar Todavía no No se necesita Recolectar automático Me acuerdo que ponía La cubeta Casi todo el chat Con sub Que verás Yo creo que Pondría en modo Suscriptor Y no No podría La diferencia Solo a ver Alguna persona Que entra Siempre random De Instagram O de lo que sea O de la categoría Y dice Hola y tal Eso no podrían hablar Pero no cambiará mucho Los que siempre está ahí Siempre soy subs Bueno, casi todos Casi todos Una pila La verdad es que llovió Una pila Eh, yo no soy raro Todo un raro Vale, una pelita De la base Vale Vale, voy a ir ahora Donde es robin Vale, a las 10 Es el Es Halloween Pero dentro de Halloween Acá son las 8 de la noche En Argentina ¿No eras? Sí, por cierto Argentino Que sos Argentino Tenías que ser Ok Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí Hasta aquí Hasta aquí Voy a meter la pila Aquí El mejor país De Latinoamérica Tu peso Ayer igual Con lo del mejor país De Latinoamérica De Latinoamérica Argentinita Y Chile Que son los que más Me veis desde allí Luego está Creo que por debajo México Colombia México Colombia Ahí peregando También Venezuela Perú Hay de todo Pero también Muchos Desde Estados Unidos Muchísimos Seguidores Estadounidenses Vale Mierda Soy gilipollas Claro Si no me traigo Los materiales Para comprar algo Pues no me lo va No me lo va a comprar Viste Bastián Primero dijo Argentina Y después Chile Pesado La guerra La guerra La guerra La guerra La guerra La guerra Siempre Va a ser Argentina Contra Chile Los que más Estáis No va a ir Ñame Me voy a cagar En la puta Te digo Ñame Mañana va a ser El último día Yo creo Porque es hasta El día 28 El 29 Tengo que ir rápido A las 6 7 de la mañana Para conseguir el PC No sé Pero quizá Lo reseteo el día Quizá Reseteamos el día Porque quiero ese PC En plan Si no No llega la hora Me salgo el juego Pues resetean En el mismo día No metemos otra vez Porque quiero ese PC Sí o sí Muy necesario Hombre Porque si soy mod Voy a entrar Al grupo de bases De mods Y claro Hombre A ver Lo más importante Los mods Más importantes Los que se tiran Aquí todo el día Y tal Tipo Por ejemplo Phil Phil está ahí El mod Está ahí De Phil Lo dije En el anterior episodio Big Tour Phil Y ¿Y qué más? ¿Y alguien más? Están ahí Ahí Con el mod Ay coño ¿Dónde voy? Ciudad ¿Dónde voy? ¿Dónde está? ¿Dónde está Robin? No te vayas ¡Ey! ¡Quita! 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 ¡Quita ya! Vale Con esto quiero decir Dios No Un establo Pero más grande Establa grande GG Vale Y aquí ya puedo Oveja Y ya puedo Conseguir Más cosas De De todo De acuerdo Empezaré a trabajar En la mejora Para que salga Mañana a primera hora ¡Vamos! Muy bien ¿Quién te pregunto? No ¡Vamos! ¡Pobrecilla! ¿El juego es online? Si juegas con amigos Sí En plan Tiene dos modos Vale Chicos Pues esperarnos Hasta las Hasta las Hasta las 10 Yo creo Tipo voy a ir a la mina A ver Voy a ver Creo que las vacas Si no se engordan muchísimo No se puede sacar leche Tipo tienen que medir Tres vacas Si no comentaba Es porque estaba Pileando Con un niño de 7 años Volvimos Con tu hermano Te imaginas Ha salido a la calle Se ha peleado Contra un niño de 7 años Y ha vuelto a su casa ¿Sabes? Y ya está Pero me imagino Se ha peleado Ha venido A la tira Estoy de vuelta Me he peleado Contra un niño de 7 años ¿Qué tal estáis vosotros? Vale Necesitamos El recolector automático Sí o sí Para invierno Sí o sí Así no tenemos Tanto trabajo Vale Vamos a ir a la mina Durante todo el día Hasta las 10 Y a las 10 Tenemos el evento Y ese evento Nos da Hostia Ese evento Nos da la calabaza dorada A ti no A ti no Hostia Nos da la calabaza dorada Que si se lo das a alguien Es como Teme Yuse Te quiere ¿Sabes? Tipo Mejora muchísimo Me metí aquí la roca Sin querer La roca está ahí Vale Lo importante El rival Siempre hay Que darlo todo Dice Agárrale a piña A todos Lo importante En un rival Siempre hay que darlo todo Hola Hola Tauro Que Taurito Tú también Estás mucho por aquí No Aún no tengo el prime Gracias Tauro Lo iba a decir Gracias Así me ahorráis trabajo Gracias Tauro Tú sí que Tú sí que vales Tú sí que es una mala persona Me ahorras trabajo Tauro Hostia Vale, vale, vale Mueve perro Siempre Estremeas al Stardio Y sigo sin entender La finalidad Que es un juego De granja En plan Si no lo has visto Desde el principio De la serie Pues mira Tela en YouTube Si quieres Porque no lo vas a entender Tipo Si no te lo has visto Desde el principio El lore La historia Y tal No vas a entender De nada Como los que no entienden La serie de Minecraft De Que se han perdido algo Tal Pero bro ¿El juego es divertido? Sí Pero Es entretenido Y divertido Por supuesto Hombre Si no lo jugaría Si no me gustase ¿Para qué coño Juego Que no me gusta? ¿Sabes? Como el Minecraft ¿Para qué coño Jugaré al Minecraft Si no me gusta? ¿Sabes? Y yo El Stardio Valley Puede tenerlos De la era Primero en España Puede que No lo juegue tanta gente Pero escúchame Me gusta Me gusta No, pero la polla Fue cuando fuimos Primero de España En Minecraft Y ya no ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahora Esta semana Como que no voy a ser El primero del Minecraft O sea, porque Ahora está haciendo Una serie de los rubios Con el Will Ray Con el Vegetta Y no sé qué Entonces me da Que el primero En España No voy a ser Pero fui el primero Pero todavía no tiene Ni las heridas Ni el Vegetta Ni el Vegetta Ni el Vegetta Fue la bosta Y justo me fui Pero no voy a ser Tan falso Que por Que por seguidores En plan Me estaba yendo En plan Y yo me voy O sea, no voy a empezar Ah, vale chicos Pues venga Me empezaron a seguir Como diez En un segundo Y me decían todos Y yo Que estás Prima Y yo Cama Cama Y digo Si me meto En el busco De mi tío Que le metes El Que te mete Tu tío ¿Qué? Porque una adivinaza Está un gollonga No Porrongo Tío No Porrongo Sí No hace gracia Not fun Que a veces La gente Tío Quema tanto una cosa Tío Como el chistecito Lo he dicho antes Como el chistecito El número Del 13 Del 5 No hace gracia Ya No hace gracia Que alguien diga Tres Y tú dices Ah, pues cuando más Me la he hecho Más me crece Y tal Not fun La adivinaza Está tan Como lo de Basuco Es droga Te falta Casi Por ejemplo Lo de La tula Tío Ya no tiene gracia Lo de O sea Eso lleva existiendo Desde navidades Creo Desde noviembre O diciembre O diciembre Lleva Lo de Uy no Esa tula Que es un No sé qué O no sé cuánto Sabes Que eso Es una torre Efe No No sé qué Lleva como que Ha perdido un poco Su Sabes Ha perdido Un poco Su Originalidad Que era pues Se ha divertido Y tal Pero ya se pone Tantas veces Y tal Ya es que No 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 tiene sentido O sea No entiendo La finalidad Que estás jugando No entiendo La finalidad Mira Ya empieza El evento Chicos Ya empieza Ahora voy Ahora me salgo La mina Si Ya ha empezado La víspera De los espíritus Vale Me tengo que ir Porque creo que Es de 10 a 11 O sea Como lo pierdo Cale Vale Creo que se me va a apagar El final Se me va a apagar El final El mando Hostia 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 Que no lo he pausado Estoy bobo Vale Ya Ya tengo el enchufo No No Voy a perder el evento Voy a perder el evento Voy a perder el evento Ah Te falta calla Vamos Te falta calla Vale Ya estamos Ah Tengo demasiado miedo Vale Aquí Espantapájaros No me la contéis No tengo para comprarlo Tío Como no tengo Bro Como no tengo 5000 Mierda Mierda Vale Pues aquí hay El laberinto Aquí hay el laberinto Que al final Del laberinto Oh Me has encontrado La verdad Que Tengo tanto miedo Que ni tú A esconderme aquí Y no se lo digas a nadie Me he hecho un piso encima Creo que ya ha pasado Por aquí No Espera Escúchame Tampoco Me he perdido Escúchame Tampoco es tan Hostia Esto ya no No Escúchame No tiene Tanta inteligencia Y tanta tecnología Yo creo Creo que esto es de verdad Han metido aquí a bichos El vapor De este caldero Hace que me encabece De vueltas Pero no puedo alejarme Creo que contiene marihuana Vale Aquí no me puedo meter No No Creo que Había algo oculto No sé En plan Algo oculto Para algún sitio Tipo por aquí No sé Ya veremos Ya veremos Poque el sonido Poque ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Poque ¿Qué pasó? ¿Qué sonido? No se escucha Poque No se te escucha ¿Cómo que no se me va a escuchar? Sí que se me escucha Yo sí que le escucho Vuestra puta madre Si estoy viendo la Estoy viendo la barra No veis Si hay esos capullos Si estoy viendo la barra ¿Pero le habéis dicho todos Así tan Tan convencidos? Hay algo raro Por esa zona Pero Como llegó hasta ahí Pues con las patas Como todo chaval No puedo seguir Arañas Este teléfono Ya Y ahora Se lo estaba creyendo ¿No? Pero la veréis Dice todos Entonces cabrón No lo habéis Pensaba así Que raro Aquí Solo un callejón Sin salida Ah Pero eso es lo que tú esperas Te falta calle Pero mira esto Si aquí hay una marquita ¿No? Eh Ah mira Hay una marquita Te falta calle Te falta calle ¿Qué va? Por aquí Ole Si una montaña Eh Eh El Linus No No El Linus con el mago Son pareja Y aquí Vale Calabaza de oro Vale Lo voy a buscar en la wiki Reviso Ha recibido Calabaza de oro Voy a mirarlo en la wiki ¿Qué hacía? Calabaza de oro ¿Qué hace? La calabaza de oro Es un objeto valioso Obtenido durante el festival De la víspera de los espíritus Para obtener la calabaza No sé qué 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 Regalos Le encanta Precio de venta 2500 Ahí lo puedo vender Por 2500 Pero mejor Regalárselo a alguien ¿No? La calabaza de oro Un regalo Universalmente amado Pues ya está Se lo vamos a Hale Mañana Ah y no me puedo ir De aquí rápido No Otra vez todo el camino O quizá por aquí ¿Puedo salir por aquí? Ah no Tengo que Otra vez Todo Vale Pues esto se lo damos A Hale y Mañana Si no no Se me ha comprado Pero esto será Para el próximo episodio Porque ya lo dejamos Por acá Que ya llevamos Cuatro horitas y media Pero conoces el cry El far cry Pues por supuesto Es un juego muy famoso Nunca lo he jugado Pero es un juego muy famoso Y muy conocido Como si te digo ¿Conoces el minecraft? ¿Sabes? Hasta tu madre Conoce el minecraft El far cry Tú le dices a tu madre Que el far cry Quizá te mete un dedito Por el culo Y dice ¿Qué más llamas? Pues nada Ha metido esqueletos aquí Los putos locos No te acerques demasiado A la jaula Hombre Contra estos peleos He peleado Esa es graciosa No tío No tengo dinero Sáqueme de Latinoamérica Ojo Esa esteta Me está mirando Me la follo Quiero salir de la víspera De los espíritus He meto a terminar Ok Ya tengo La calapaza dorada De locos Es valioso Pero no sirve Para nada más Entiendo Vale ya He regado todo He dejado todo bien Bueno he regado O sea que tengo aspersores Mira Si tengo hasta uno aquí De matar cosas Por la guerra Uff Lo tengo ¿Cuánto hoy? 12.000 Y no tengo Y no tenía 5.000 Para un puto espantapájaros Que quería Con lo bonito que era No bro El A cry El youtuber Que pude No había escuchado A nadie Que se me cry O bueno He echado bien Esa Ya Divinamos Eh Ponerlo Mods Ponerlo en Es de España Espérate Lo busco En un momento Ponerlo en En charlando Mods Cry Cry Los mejores TikToks del mundo Tengo miedo Nichan Windy Lize Estaban sesionadas Conmigo Yao Cabrera Vuelto Mi puta Ella En la vida Ha visto esto Cheval Que va Uff Ya te vas Ya me Eh Ya me Está en directo Ahora En Twitch Yo que se La vida Lo he dicho Pues bueno Mis chavalines Nos vemos Mañanita Con trago Por vosotros Os quiero Molto 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 Y ya sabéis Mañana Mañanita Con más Haceme host Ya sabéis Yo no hago host A nadie Por si acaso Yo que se Por si acaso Venga Mis chavales Muchísimas Gracias Por estar en directo De hoy Sobre todo Al señor Basti Que está Desde el principio Al señor Polartito Que está Desde el principio Ahora que más Está La señorita Nerea Marín Que también Está Desde el principio Eh A Sevillano Sevillano También está Aquí Muchas gracias A Ochaco También muchísimas Gracias Desde el principio Eh 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 A todos A todos A todos Os quiero Miles Os quiero Ya Tauro También Que ha estado Un ratillo Os quiero Mis panitas Bye Grandes Buenas noches Os amo Bye Grandes